Martes 18 de abril, iniciamos una nueva entrega de Hechos AM con estas imágenes, un accidente de tránsito que se ha generado en las últimas horas, son cuatro personas las que resultaron lesionadas, este fue el saldo que dejó este choque registrado sobre la carretera Panamericana en la entrada del municipio de Antiguo Cuscatlán. Una de las hipótesis que han dado las autoridades es que el percance se debió al exceso de velocidad, todos los detalles se los vamos a estar ampliando más adelante, desde ya le invitamos a que se quede con nosotros. Muy buenos días, un gusto saludarles en una nueva entrega de Hechos AM, iniciamos esta transmisión desde el edificio Bicentenario, donde están los estudios de Canal 12 aquí en Antiguo Cuscatlán. Gracias por preferir informarse en compañía de Noticiero Hechos, un saludo muy especial también para nuestra comunidad en Facebook, para quienes deciden informarse a través de esta plataforma y lo hacen desde cualquier parte del mundo. Ahí están ya nuestra transmisión en vivo, en tiempo real y muchas gracias también por dejar sus comentarios, siempre estamos pendientes también de ellos. Otra información a la que le estamos dando seguimiento en este día martes es que hasta las 10 de la noche, con 20 minutos, de ayer lunes, 17 de abril, el Ministerio de Medio Ambiente tenía el registro de la ocurrencia de 529 sismos, sismos de esto desde el domingo 9 de abril por la noche y de los cuales 53 han sido sensibles para todos nosotros aquí en Antiguo Cuscatlán y en diferentes puntos del territorio nacional. Expertos en sismología destacan que en las últimas horas no se registran mayores movimientos. Así es, una disminución importante de los movimientos y por lo menos de los que también han sido sensibles para la población. Pero siempre hablando de este mismo tema, hay un sismo de intensidad 5.2, el que ocurrió hace más de una semana, que generó daños en la infraestructura de la Universidad de El Salvador. Las autoridades realizaron un recorrido por el alma mater y esto fue lo que encontraron. Vamos con el reporte a continuación. El sismo de magnitud 5.1 que sacudió gran parte de la zona metropolitana de la capital generó daños en la infraestructura de varios edificios de la Universidad de El Salvador. Autoridades realizaron un recorrido de inspección para deducir el grado de afectaciones. Luego sostuvieron una reunión para que el decano de cada facultad informara sobre el estado de los edificios en los que se imparten las clases. Deberá hacerse un análisis con más detalles, una revisión con más detalles en algunas edificaciones de algunas facultades, por ejemplo en economía, en ingeniería también. El edificio de rectoría también tiene daños, pero autoridades aseguran que son mínimos. Aunque aún no se sabe a exactitud el costo que implicará la reparación de los edificios, ya se comenzó a evaluar de dónde se pueden obtener los fondos. La aseguradora cubrirá parte de ellos, pero aún se debe negociar y el dinero no sería entregado de manera inmediata. Será en ese mutuo acuerdo una negociación que se tenga con la aseguradora si acepta la parte del costo que se le plantea y ellos también de reconocer el costo que se requiere para darlo o entregárselo a la universidad para que pueda invertir a la brevedad. Esta es la segunda planta del edificio Rafael Mengíbar que alberga a los estudiantes de ciencias económicas. El paso en esta zona estará restringido mientras finalizan los trabajos de reparación. Otra de las áreas que también resultó con afectaciones es la clínica donde los estudiantes de odontología realizan sus prácticas. Según el rector de esta institución educativa, ya se tomaron las medidas para que los estudiantes puedan retomar sus clases lo antes posible. Para tranquilidad de la comunidad universitaria estamos haciendo todas las gestiones pertinentes y si es que todo nos sale bien pues estaríamos reanudando a mediados de esta semana. Autoridades de la institución educativa aseguran que pretenden mantener seguros ante cualquier incidente a los más de 55 mil estudiantes que actualmente están por retornar a sus clases. Este martes anunciarán si se mantendrán las actividades con normalidad. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Antonio Valladares. Y bueno, vamos a trasladar nuestra señal hasta el Ministerio de Medio Ambiente. Ahí está Marcela Rivera que también nos tiene información importante. Buenos días, Marcela. Te escuchamos, Marcela. Buenos días, así es. En estos momentos me acompaña el meteorólogo de turno, David Pichinte, para que nos esté comentando acerca de estas temperaturas que sin duda son bastante sensibles, especialmente en horas de la tarde. Muy buenos días. Solo si nos podría comentar acerca de esas temperaturas extremas. Buenos días, si la temperatura que vamos a estar experimentando hoy, al igual que los días anteriores, van a ser muy cálidas. Esto debido a, en parte, que tenemos el tránsito del sol hacia el interior norte y es la época del año en la que el sol nos pega más directamente. Debido a esto y a la temperatura que se espera, vamos a tener temperaturas siempre muy calientes, alcanzando hasta los 35 grados centígrados para la zona de San Salvador. Pueden llegar hasta 36 para Santa Ana, Cajutla y La Unión. Y hasta 40 grados centígrados para la zona de San Miguel y la zona baja de Chalatenango, como pueden ser en los alrededores de Nueva Constitución. ¿Hasta cuándo se podrían extender estas temperaturas? Esperamos que por lo menos hoy y el resto de las semanas estén en esta condición. Pero debido a lo que mencioné anteriormente, de que es la época del año en la que el sol nos pega más directamente, esto va a ser así por lo menos de aquí a las próximas semanas. Esperamos que cuando ya se desarrolle más nubosidad, merme un poco, que es lo que va a bloquear un poco la radiación directa, pero de aquí en adelante si entramos temperaturas un poco cálidas. ¿Las recomendaciones para la población, sobre todo para aquellos que se dedican a trabajos en la intemperie? Siempre la recomendación es hidratarse adecuadamente para cualquier labor agrícola. Incluso se recomienda a la población evitar el contacto directo con el sol en horas de mayor insolación, que pueden ser desde las diez y media hasta las dos y media de la tarde, que es efectivamente en el que, digamos, puede provocar quemaduras en la piel. O tomar las medidas correspondientes, ya sea protegiéndose con ropa adecuada o usando bloqueador solar si la gente es que le gusta, digamos, asistir a la playa o a lugares abiertos. Ok, muchísimas gracias y bueno, compañeros, como ya escuchamos para este día y los próximos se nos esperan, temperaturas cálidas, así que a la población a cantar las recomendaciones. Bueno, gracias a Marcela por este reporte desde el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que usted tenga una idea de cómo estarán las condiciones del clima para las próximas horas. También, Marcela, estamos atentos a lo que está ocurriendo en la zona de San Miguel. Recordemos que el volcán Chaparrastique ha mostrado actividad y las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente también lo han estado monitoreando. Vamos ahora con Julio Guevara, que nos tiene información, su reporte, cuando son las 5 con 41 minutos. Vamos contigo, Julio. Hola, compañeros, muy buenos días y ahora sí, se terminaron las vacaciones de Semana Santa. La población salvadoreña sin duda a esta hora bañándose, preparándose para salir a sus trabajos y dar lo mejor de sí. Felicidades por regresar a su trabajo. Mire que esto es una gran bendición y si regresamos a nuestro trabajo, ¿qué significa? Que San Salvador colapsará de tráfico y la carretera a los chorros no será la excepción con respecto a estos trabajos que están realizando durante toda la semana luego de un derrumbe que dejó como resultado a una persona fallecida. ¿Cómo está la carga vehicular? Bueno, está temprano y les cuento que está fluyendo con toda normalidad. Son los carriles que vienen de Occidente a San Salvador en este momento donde los automovilistas transitan con toda normalidad. Las rutas interdepartamentales y urbanas están realizando sus recorridos sin ningún impedimento vial, tal como lo estamos observando. Recordemos que esta vía fue habilitada ayer a eso de las 7.30 de la noche, no, mejor dicho, 8 de la noche, en doble sentido. Es decir que acá ha existido tráfico vehicular durante toda la noche y la madrugada. Ojo, compañeros, aquí viene la nueva información. Recordemos que las autoridades están dando a conocer información minuto a minuto, hora tras hora. ¿Cuál es la nueva? Ahora, oigan bien amigos televidentes, por favor. A eso de las 8 de la mañana serán habilitados nuevamente los carriles que conducen de Santa Tecla a Lourdes Colón para mencionar puntos de referencia. Sin embargo, y aquí viene el punto que hay que ponerle atención, a eso de las 10 de la mañana esta vía, es decir, la autopista de Los Chorros, será cerrada por completo. Es decir, no se podrá circular de Lourdes a Santa Tecla ni viceversa, de Santa Tecla a Lourdes. ¿Por qué razón? Porque continuarán los trabajos de las autoridades en el kilómetro 19.5. Habrán explosiones con el fin de demoler rocas enormes, que en este momento son un peligro. Así que, repetimos la información, de 10 de la mañana a 12 del mediodía aproximadamente, según las autoridades, no habrá paso de vehículos autorizado acá en la autopista de Los Chorros. Póngalo, ponga atención, y si usted va a transitar al occidente del país o viene a San Salvador, utilice nuevamente la vía alterna, que es el desvío de Opico a salir al Boulevard Constitución para ingresar a San Salvador, o bien la ruta del Boquerón. Compañeros, es el panorama que tenemos en este momento. Es importante hacer hincapié en la nueva medida anunciada por las autoridades del Viceministerio de Transporte. Definitivamente, Julio, hay que prestarle atención a este tema del tránsito sobre este tramo de la Panamericana. Específicamente en el kilómetro 19.5, como tú bien lo mencionabas, continúan los trabajos de evaluaciones y continúan las explosiones controladas que está desarrollando el Ministerio de Obras Públicas para evitar el riesgo en este tramo de carretera. También es importante que prestemos atención a las vías alternas que surgen a la carretera Panamericana para evitar transitar por los chorros. Y uno de estos puntos es el desvío de Opico, donde usted viene de Occidente y toma esa ruta para llegar a diferentes puntos del territorio nacional. Y justo ahí se encuentra nuestro compañero Néstor Hernández para informarnos en esta mañana de martes. Hola Néstor, buen día. Buenos días compañeros, ya lo decían ustedes acá en la carretera hacia Santa Ana. Bueno, las personas que vienen desde Santa Ana son las que van a tener que buscar una ruta alterna, los que van bajando también, porque sobre todo por el hecho de que sí están circulando, como ya lo veíamos, está habilitado el paso para ingresar hacia San Salvador, pero hay que tener mucho cuidado. Acá estamos muy cerca del desvío de Opico, porque hacia ese sector, o sea, buscando la carretera que salte, mejor dicho, ahí tienen que buscar para llegar por la zona de Constitución. Trate de salir lo más temprano que pueda de su casa, los que nos están sintonizando en estos momentos. Ya decía importante información con nuestro compañero Julio Guevara sobre las actividades que va a tener este día también las autoridades en la zona de trabajos, ahí por parte de obras públicas. Así que vean cuánto vehículo está ya tratando de ingresar. Viene mucho vehículo pesado, sobre todo. Acá también vienen diferentes comunidades de transporte colectivo. Y acá en ese sector, donde nosotros nos encontramos, está también muy cerca la Policía Nacional Civil en su división de tránsito. ¿Por qué está este camión acá? Acá a esta altura se está decidiendo qué vehículos pueden ingresar o no pueden ingresar más allá de este sector. Los camiones más grandes, o como les decimos nosotros, las rastras, son las que son desviadas en esta zona y tienen que retornar y buscar directamente la carretera que es Altepeque. El resto se deja pasar porque no son camiones más de 10 toneladas. Así que de momento están ingresando de una manera normal. Aquí están haciendo la selección prácticamente por parte de estos elementos de tránsito. ¿Cuáles son los que pueden o no pueden ingresar más allá? Porque ya van buscando el sector del Poliedro, los Urdes Colón, que es donde más se congestiona, la zona de Colón directamente, que nos encontramos el día de ayer, hablando incluso con el director general de tránsito, que decía todavía no se tiene el día exacto de cuándo se va a finalizar esta restricción de tráfico, de tránsito en esa zona. Así que de momento, así el panorama, vean transporte colectivo pasando sin mayores problemas. Llamamos más adelante a mostrarles cómo está en todo el sector de la carretera Los Chorros la situación. Pero recordemos, hoy regresa prácticamente trabajar el sector público, hoy regresan los estudiantes también, así que es muy probable que más adelante esto incremente, compañeros. Bueno, gracias a Néstor Hernández y a Julio Guevara también por darnos ese panorama de cómo amanece el acceso o cómo amanecen las rutas desde la zona occidental hacia la Libertad y San Salvador en esta mañana de martes 18 de abril. Por supuesto, hemos estado salida a la expectativa de lo que ha estado pasando con esta carretera Panamericana debido a la situación generada por el enjambre sísmico de la semana anterior. Y bueno, son las 5 de la mañana con 47 minutos y de momento ambas vías lucen sin complicaciones, está libre prácticamente el paso para quienes decidan transitar en este momento. Sin embargo, sabemos que pues hoy se incorpora ya el sector público, las personas que aún estaban descansando el día de ayer. Y ayer fue un caos, Emanuel, en el transcurso del día estuvimos recibiendo reportes de los usuarios de esta vía, de la autopista Los Chorros, de lo complicado que se tornó circular por ahí. Así que suponemos que este día pues también supondrá algunas complicaciones, tendrá sus complicaciones pues obviamente por la carga de vehículos que transita en la principal vía de acceso desde la zona occidental. Estamos atentos a lo que está ocurriendo y de haber nuevas disposiciones, se las vamos a transmitir en su momento, disposiciones que están a cargo del Viceministerio de Transporte y también del agente del Ministerio de Obras Públicas. Recordemos que la carga vehicular desde occidente en horas de la mañana hacia La Libertad y San Salvador es considerablemente alta y esa es la situación que está generando pues que estas vías colapsen, las vías de acceso desde la zona occidental hacia la zona central del país. Bueno, vamos a mantenernos muy pendientes de lo que ocurra en ambas vías, tanto la autopista Los Chorros, que es prácticamente la vía principal que conecta el occidente con el centro del país, como las rutas alternas, ya lo hemos mencionado, la carretera esta a Quesaltepeque y bueno, la calle al Volcán también que suele ser una ruta alterna. Exactamente, bueno, agradecemos a Julio Guevara y a Néstor Hernández por los reportes de cómo amanece la situación en la carretera panamericana en este día martes. Así es, nos estaremos enlazando con ellos más adelante. Pero bueno, tenemos más información que compartirle en esta emisión. Las administradoras de fondos de pensiones dicen que dos millones de salvadoreños serán los afectados por el impago declarado el 7 de abril, cuando el gobierno no cumplió con obligaciones previsionales. También le contamos cómo muchos automovilistas siguen siendo afectados por los cierres en la carretera panamericana a la altura de Los Chorros. La situación se complica hoy justamente cuando vuelven a sus labores los empleados públicos y los estudiantes. También le comentamos que familiares y amigos dieron el último adiós al empleado bancario asesinado el fin de semana, luego que su vehículo sufrió desperfectos mecánicos en una zona controlada por pandillas en el occidente del territorio nacional. Bueno, gracias por continuar con la señal de Canal 12. Estamos reunidos ya el equipo de Hechos AM para continuarle detallando lo que es noticia hoy en El Salvador y en El Mundo. Así es. Buenos días, compañeros. ¿Cómo están? Muy bien. Buenos días. Bien, contento. Buenos días, compañeros. Bueno, ya retomando las actividades habituales, el sector público y entendemos que pues también el tráfico se verá afectado con esta situación. La vamos a estar monitoreando y presentando de los detalles a nuestros amigos televidentes. Pero también queremos comentarle que para miembros de ASA Fondos, las pensiones de los trabajadores se ven directamente afectadas con el impago del gobierno a la deuda previsional. Esta entidad no descarta tomar acciones penales para llegar a un acuerdo que beneficie a los contribuyentes, en este caso los trabajadores que cotizan a las AFP. Dos millones de pensionados están siendo directamente afectados, según la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones. Y es que la falta de pago del gobierno de 55 millones de dólares afecta a las cuentas individuales. René Novelino, presidente de ASA Fondos, dijo que el gobierno tuvo que honrar su deuda el 7 de abril y terminarla de pagar el 20 del mismo mes. Pero hasta ahora no se ha recibido ningún desembolso. Esos 55 millones de dólares le pertenecen a los trabajadores salvadoreños. No es una deuda con las instituciones administradoras de fondos de pensiones, como los ahorros de los trabajadores también se invierten en títulos que son emitidos por el Estado de El Salvador. Si estos títulos en los mercados internacionales tienen una disminución en sus precios, esto también impacta negativamente a los ahorros de los trabajadores. Ante el incumplimiento del gobierno en el pago de la deuda, ASA Fondos ya ejecuta diligencia solicitando el pago al sistema previsional. No sin antes señalar que al acabarse esas instancias, se reservan el derecho de proceder penalmente. Han dado inicio ya formalmente las acciones de cobro en una fase administrativa. Que ya se han agotado todas las acciones posibles en el campo administrativo, es que se pensaría en una segunda fase, en evaluar, a realizar una demanda a nivel judicial. Si bien es cierto el impago de este trimestre se puede resolver, Novelino agregó que una aprobación de una reforma de pensiones evitaría panoramas como este. Le recuerda al gobierno que ya fue presentada una propuesta con el respaldo de las empresas privadas. Nosotros estamos optimistas que hay un tiempo suficiente como para que se apruebe esto y se le pueda garantizar a todos los pensionados salvadoreños de que no van a tener una afectación a sus derechos. El tiempo avance y los intereses siguen creciendo para el Estado. Lo cierto es que se tiene que cancelar la deuda con los trabajadores. Pero para esto los partidos políticos tienen que encontrar una solución de financiamiento. Con imágenes de Gonzalo Tejada informó Ingmar Batres. Bueno, pero ¿qué dice el gobierno sobre toda esta situación? El ministro de Hacienda señaló que el país sí tiene capacidad de pago, sin embargo no ha logrado un acuerdo político por falta de voluntad. Además, él reitera que el gobierno necesita 282 millones de dólares para saldar la deuda con las pensiones de los trabajadores. Las finanzas del país atraviesan un momento oscuro. El Salvador se encuentra en impago ante la falta de capacidad del gobierno para solventar su deuda con las pensiones del sector privado y de la Fuerza Armada. Aunque para el ministro de Hacienda el problema pasa por la voluntad política en la Asamblea Legislativa. Asegura que tienen como salir de la crisis. Se necesitan 70 millones de dólares para este trimestre. Que es impago es cuando usted no tiene capacidad de pago. Nosotros tenemos capacidad de pago y eso es lo triste. Las calificadoras, ¿qué es lo que dicen? Que es un problema de parálisis política. Mientras no haya acuerdos entre los partidos políticos, vamos a seguir en esta circunstancia de no poder pagar. Pero para pagar el Ejecutivo necesita más deuda. De momento no se habla de una redistribución del presupuesto de la nación. El cual de acuerdo al funcionario se encuentra ajustado. Redistribuir el presupuesto no podemos porque ¿a qué partida le vamos a quitar? Tendríamos que quitar una partida a las remuneraciones. ¿Qué dirían todos los empleados públicos si yo desfinancio el pago de las remuneraciones de ellos? Que el país tenga el agua hasta el cuello en materia fiscal y que las calificadoras internacionales cataloguen como basura los bonos de El Salvador pasará factura a la población, dice Carlos Cáceres. Los efectos ya los van a empezar a sentir la población porque para prestarle dinero al Salvador y aquí tanto, no solo al gobierno, sino que al sector bancario, a los privados que se financian, van a tener que aumentar las tasas de interés. Una posibilidad a largo plazo sería un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, eso obligaría a la clase política a realizar ajustes fiscales. Por ejemplo, ¿cuáles serían los nuevos ingresos a tener? ¿Cuáles serían los gastos? En general, ¿cómo llegar a cumplir con la ley de responsabilidad fiscal de tener un ajuste fiscal del 3%? Para terminar este año y saldar las deudas del sistema previsional, el gobierno necesita 282 millones de dólares y se está a la espera de una reforma al sistema de pensiones. Con imágenes de Enrique López, informó Raúl Hernández. Y en este mismo tema, los señalamientos entre la oposición y miembros del partido de gobierno parecen hacer más grande la brecha para lograr un acuerdo. Ambos sectores se culpan de la crisis fiscal que atraviesa el país. Finalizadas las vacaciones, el trabajo legislativo inicia con temas que quedaron sin acuerdos, como encontrar la fuente de financiamiento para los certificados de inversión provisional CIF de las AFP y de las pensiones del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada. Los 35 diputados de la fracción de Arena tienen en sus manos buena parte de la responsabilidad. Ya que sus votos son necesarios para un consenso, dice el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres. Es irresponsable decir que es culpa de Arena. El impago se hubiera evitado si hubiéramos seguido el proceso de diálogo que iniciamos el año pasado. Pero ya hemos dicho claramente que no vamos a autorizar más préstamos, que no vamos a autorizar más impuestos, hasta que el gobierno haga un esfuerzo serio de presentar el presupuesto con el ajuste fiscal que ha demandado el FMI. La negativa de no dar sus votos tiene relación con las elecciones del próximo año, dice el diputado FMLNista Blandino Nerio. Están cometiendo un error gravísimo. Quien hizo duras críticas, sobre todo porque no se logró la aprobación de la emisión de 70 millones de dólares en bonos, que a su juicio es suficiente para la cancelación de la deuda pendiente. Es una estrategia equivocada, grave. Ahora, este producto de la gestión de arena es lo que nos tiene la situación de necesidad de contratar préstamos para poder superar el compromiso de pago que hay que hacer. Gana, por su parte, insiste que si no existe un diálogo, no habrá avance. Y la factura la están pagando los ciudadanos. Estamos jugando con juego y al final la población, el país, es el que está siendo dañado con este tipo de actividades, de actitudes de los dos partidos mayoritarios. Los dos partidos y todo el mundo, no nos unificamos, no nos sentamos a dar la mano, difícilmente el país va hacia adelante. Lo cierto es que mientras los diputados se ponen de acuerdo, la deuda se mantiene y las finanzas, al parecer, no son suficientes para el pago y se requiere, según el gobierno, contraer más deuda. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Azucena Sandoval. Bueno, y a través de su cuenta en la red social Twitter, la embajadora de los Estados Unidos, Jean Maines, publicó su postura ante esta situación. Textualmente escribió, No puedo evitar pensar que a pesar del progreso en seguridad y prevención, se requieren avances urgentes en economía para que el país mejore. Esto fue lo que dijo la embajadora de los Estados Unidos. Bueno, como les decíamos, estamos atentos a lo que está ocurriendo en la zona oriental del territorio nacional. Las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y también de Protección Civil han estado dándole seguimiento a esta situación en el volcán Chaparrastique, que ha registrado movimientos. No hay duda que esto tiene en alerta a las municipalidades de San Miguel, San Jorge y también de San Rafael Oriente. Estamos en este momento estableciendo contacto con las autoridades de Protección Civil para que nos cuenten qué es lo que revela el monitoreo que han estado desarrollando. Sí, de hecho, habían emitido una alerta naranja en los alrededores del volcán Chaparrastique de San Miguel en las últimas horas. El Coloso incrementó el nivel de unidades hasta 300, cuando lo normal son 50, según han dicho las autoridades. Además, ellos advierten a la población evitar acercarse a la cima del volcán y piden también a los habitantes de Las Faldas estar muy atentos a las recomendaciones que se estén generando, dependiendo también del comportamiento que muestran. Bueno, y precisamente en la línea telefónica tenemos en este momento al director de Protección Civil, Jorge Meléndez. Jorge, buenos días. Un gusto saludarle desde Hechos AM. Cuéntenos qué dicen los monitoreos que han estado realizando ustedes en la zona del volcán Chaparrastique, allá en San Miguel. Muy buenos días. Bueno, en la zona hay tranquilidad. Lo que se ha hecho es nuevamente recordar a las comunidades cuál es el plan de actuación en caso de que se presentara una situación de mayor activación del volcán o incluso de alguna acción inductiva. Esto se está trabajando desde hace dos semanas y toda la semana anterior, puesto que ha estado habiendo desgasificación. No ha habido una actividad que pueda generar la sensación de que hay inminencia de una gran explosión, digo, por parte de las comunidades. Y en cuanto al monitoreo, efectivamente lo que ayer hicimos es activar nuevamente a todos porque en diez minutos en el Ministerio de Medio Ambiente vivo ha habido un cambio abrupto de la actividad. No obstante, horas después volvió a una actividad bastante baja relativamente, o sea, noventa y dos sociedades de restante. Y la situación más difícil para nosotros ahí es el uso de la mascarilla, ¿verdad? Que siempre se distribuye en gran cantidad, pero la población o la pierde o la utiliza y siempre eso es la principal medida de protección por si hubiese salida de gases, pero es una situación que constantemente hay que estar realizando y volviendo a hacer un plan. ¿Se mantiene entonces el nivel de alerta? Es que la alerta naranja existe desde que hizo la primera erupción allá en diciembre del 2013. La alerta es permanente y el plan es permanente. No es que ahora haya un nivel de alerta naranja. Lo que eso significa es que todas las instituciones del Estado pueden reorientar recursos para atender cualquier situación que se presentara para proteger a la comunicación. Y como insisto, el día de ayer recortamos la comunicación a todos los alcaldes, los cuatro alcaldes, y al señor gobernador y a los técnicos de la Dirección General de Protección Civil que están en contacto con los dirigentes comunitarios. Hoy en la mañana también hemos hecho las comunicaciones respectivas y en esto hay tranquilidad en la zona y se han recordado nuestros planes de actuación. Bueno, director, no hay duda que hay muchas recomendaciones que ustedes hacen a la población. En este momento usted dice que hay tranquilidad, pero sin embargo, no nos imaginamos que la recomendación que le han dado a la población es que se mantenga alerta a las recomendaciones que ustedes pueden hacer como protección civil en determinado momento. Sí, principalmente ahí ya todos están orientados de qué es lo que tienen que hacer en caso de presentar una situación de erupción. Tienen que recordar siempre las rutas de evacuación, los niños a veces pueden estar en la escuela, los padres en otro lugar, y el uso de la mascarilla, eso es lo que se está orientando. Y en este momento puede decir que directamente hasta el cráter no hay que llegar, puesto que podría haber alguna erupción, no necesariamente grandes magnitudes, pero que pueda tener el peligro de la vida de las personas y subir hasta los puertos del cráter. Por el momento, director, todas las actividades se están desarrollando con normalidad, los niños han regresado a las escuelas, no hay ninguna advertencia para los centros educativos cercanos a la zona del volcán. Todo está bien. Insisto, porque sí tienen que recordar los sectores que están recordando y los docentes, es el plazo, es decir, que están los niños, ellos tienen que en cada salón de plazos que volver a decirles si llega a suceder, o sea, si están juntos, crecen que es lo que vamos. Bueno, director, le queremos agradecer por atender la llamada de Hechos AM en este día martes. Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días. Buen día. Bueno, ahí está la información a la que estamos atentos en este día martes 18, la situación del volcán Chaparrastique en San Miguel, que ha registrado actividad, datos que han estado dando a conocer las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero el dato que nos da el director de Protección Civil es que la situación está con normalidad, aunque sí se están desarrollando monitoreos constantes de la actividad. Y por supuesto que nos vamos a mantener muy pendientes, así como hacían el llamado a las poblaciones cercanas, sobre todo a las personas que viven en las saldas del volcán, a mantenerse alerta y mantenerse pendiente, de igual manera lo hacemos nosotros para trasladar esa información. Así es, otro dato que nos ha mantenido pendientes en estos días son las temperaturas, Linda, allá en la zona oriental. Así es, Manuel, ya hablábamos que habían superado los 40 grados centígrados y miren, hay información también, por supuesto, del clima para este día y es que para ahora se pronostica un cielo que va a mantenerse de poco a medio nublado, además con probabilidad de lluvias débiles, especialmente en la zona norte y en el occidente del país. Tendremos un viento de las velocidades hasta los 15 kilómetros por hora y el ambiente continuará con temperaturas cálidas durante el día, sobre todo a horas de mayor insolación y un poco más frescas ya en horas de la madrugada. Aquí tenemos también este mapa en pantalla que nos indica cómo va a estar el panorama del territorio, lo vemos bastante despejado a comparación de cómo se encuentra también alrededor de nuestro país y también sobre el ingreso de cierta nubosidad al territorio, así que pendientes de eso. Y siempre vamos a compartir con ustedes cómo se van a manejar, cómo se van a comportar las temperaturas este día iniciando por la zona central, en donde sabemos que últimamente también hemos tenido temperaturas muy altas, por ejemplo, ayer era eso de la tarde, estábamos con temperaturas de 29, 30 grados centígrados y justo ahora pues acá tendremos temperaturas máximas de 34 grados centígrados y mínimas de 22, luego en la zona occidental similares máximas de 36 y mínimas de 20 y a donde les decíamos la zona más cálida máximas en la zona oriental de 40 grados centígrados y mínimas de hasta 22, así que atentos a eso y recordar siempre las recomendaciones que se deben tomar para evitar cualquier tipo de complicación, especialmente siempre, no eres de mayor insolación que suelen ser las horas más complicadas para soportar el calor. Bueno, estamos en la temporada de transición de la época seca a la temporada de lluvias y esto pues siempre se caracteriza por los climas cálidos, temperaturas que no bajan de los 30 grados. Muchísimo calor. El anuncio de que ya viene la lluvia, ¿verdad? Porque ya dentro de poco estaremos entrando a mayo y tendremos el arranque de la estación lluviosa con todas las recomendaciones que siempre le hacemos y todas las noticias que vamos a estar llevando como todos los años de las inundaciones, de cómo se tapan las alcantarillas, etcétera, etcétera. Valdría la pena si ya sabemos anticiparnos, ¿verdad? Por lo menos con la gente de nuestra colonia o tal vez la directiva de la colonia donde vivimos. Es que como dice Manuel siempre, son las mismas recomendaciones y las mismas tragedias, ¿verdad? No se necesita ser vidente para saber que, ojalá que no, pero que una famosa comunidad a las orillas de un río, también famoso, probablemente tenga problemas hoy por las lluvias este año. 6 de la mañana con 28 minutos, gracias por continuar informándose en compañía de Noticiero Hechos. Nos estamos enlazando con otro de nuestros equipos, Carla Carranza. Se ha desplazado hasta la zona de Rancho Navarra y estamos verificando el tráfico vehicular desde ese punto. Carla, adelante con el informe. Buenos días, querida y a todos los televidentes de Noticiero Hechos. Nos encontramos justamente en la avenida Vista Hermosa, que es lo que tenemos a nuestras espaldas y también todo el panorama de la carretera que conduce hacia Comalapa. Quiero comentarles cómo se encuentra el tráfico vehicular a esta hora. En el sentido que viene desde Comalapa hacia el monumento, hermano, bienvenido a casa, el tráfico se encuentra bastante cargado. Está un poco complicada la circulación. De igual manera, en el carril que se conduce desde San Salvador hacia Comalapa también, la circulación está fluida, pero hay bastante carga vehicular. Les comento que hay un vehículo con desperfectos mecánicos en el carril que viene de Comalapa hacia San Salvador, lo que está contribuyendo también a que la circulación sea menos fluida. Vemos también una carga vehicular en la carretera que viene desde Huizúcar, que colinda, que intersecta con esta carretera a Comalapa. También quiero mostrarles cómo se encuentra la avenida Vista Hermosa. Vista nos conduce hacia la colonia Monserrat. También hay una fuerte carga vehicular en este sector. También en el carril que viene desde Monserrat a la intersección de la carretera a Comalapa. Así que la recomendación, si usted tiene vías alternas, es mejor que las utilice, porque aquí ya se empieza a complicar un poco más la circulación, compañeros. Bueno, desde ya se empieza a ver la carga vehicular en este punto, que por cierto es uno de los puntos donde próximamente empezarán ya los trabajos y suponemos que esto va a generar también complicaciones para los automovilistas. Este punto en particular también, ese semáforo, es objeto de muchas denuncias. Muchas personas dicen que es un punto frecuente de asalto por la tardanza que tiene el semáforo ahí. Sí, bueno, muchas personas que transitan regularmente por esa zona dicen que tienen que pasar hasta 20 minutos o media hora solamente para transitar en este punto del semáforo. Para quienes vienen, por ejemplo, de la zona de San Jacinto o Santiago Texacoango, de igual manera. Y pues todas las personas que vienen de esta zona, también incluso quienes se trasladan desde el aeropuerto hacia San Salvador, pues seguramente están presentando ese tipo de complicaciones. Y bueno, sí, seguramente también hay quienes tendrán esa expectativa de cómo se irá comportando el tráfico cuando ya comience la construcción, que seguro estará más complicada. Y bueno, en otra información, diariamente en El Salvador se generan 3.700 toneladas de basura, de las cuales entre el 60 y 70% son desechos orgánicos. La mayoría de estos pueden ser reutilizados. Y es, según el presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, Cesta lo que se busca es la aprobación de una ley que prohíba la incineración de los desechos por ser altamente contaminantes. Y si eso se incinera, vamos a tener 2.500 toneladas de gases tóxicos y 1.000 toneladas de cenizas tóxicas. Esto equivale a 5 libras de gases tóxicos por persona por semana. Bueno, qué bueno, ojalá esta preocupación se traslade también allá a las calles de San Salvador, porque a diario vemos no sé cuántas libras o qué, porque no se miden libras, pero cuántos gases tenemos que nos tragamos todos los salvadoreños todos los días, de los buses, carros viejos y demás que contaminan tremendamente nuestras calles todos los días. Entiendo que hay legislación contra esto, ¿no? Sí, pero también es un tema que nos compete a todos, Carlos, y creo que hay muy poca conciencia al respecto, desde el tema de la separación, desde el momento en que tú comenzás con los desechos de tu vivienda, de tu casa, empezás a separarlos y a entregarlos así al camión recolector de la basura. Muy pocos, quizá lo hacemos. Seguro, ¿esto genera gases? Y esto genera, claro, las implicaciones a futuro. Y gas que viene contaminando todo, el suelo, el aire, el agua, cosas que al final afectan mucho. Bueno, Manuel Burgos ya está listo con la entrevista de esta mañana, así que desde ya le invitamos a que se quede con nosotros, y por supuesto que dentro de una hora le vamos a estar presentando más información en esta emisión de Noticiero Hechos. Gracias por continuar con la señal de Canal 12. Entonces vamos ya al espacio de la entrevista correspondiente a este día, martes, martes 18 de abril ya de 2017. Como siempre vamos a tomar unos segunditos para saludar a las personas que nos sintonizan a través del canal 181 del sistema Skype, y también vamos a saludar a las personas que están con nosotros a través de la red social Facebook. Este día vamos a continuar dándole seguimiento al tema pensiones, pero como siempre vamos a poner en contexto algunos puntos. Los políticos salvadoreños regresan de la semana de vacaciones y el primer punto en agenda que deben resolver es la situación de impago en la que cayó el país el 7 de abril, cuando no pudo cumplir obligaciones de índole previsional. El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, dice que pronto los salvadoreños comenzaremos a percibir los efectos de una baja en las calificaciones crediticias del país que han hecho FITS Standard & Poor's y la agencia MODES. El ministro dice que no se puede hablar de ajustar el presupuesto. Impago es cuando usted no tiene capacidad de pago, nosotros tenemos capacidad de pago y eso es lo triste. Las calificadoras, ¿qué es lo que dicen? Que es un problema de parálisis política. Mientras no haya acuerdos entre los partidos políticos, vamos a seguir en esta circunstancia de no poder pagar. En su momento, el gobierno calificó de gravísimo el hecho que no se hayan solventado los problemas previsionales y que eso, no hay duda, traerá consecuencias. Esta declaración fue secundada por el ministro de Hacienda. Los efectos ya los van a empezar a sentir la población porque para prestarle dinero al Salvador y aquí tanto, no solo al gobierno, sino al sector bancario, a los privados que se financian, van a tener que aumentar las tasas de interés. La jefa coordinadora del grupo parlamentario del FMLN dice que el partido Arena tiene un alto grado de responsabilidad de que se haya caído en impago en materia previsional. Pero conozcamos más de sus argumentos en torno a este tema. Yo diría que la voluntad política de Arena es golpear la finanza, no es ayudar. Para 2017, el gobierno debe dar 230 millones de dólares como abono a la deuda que tiene con los ahorros de los trabajadores que cotizan a las administradoras de pensiones. Por ahora, solo ha hecho un pago y el segundo es el que ha generado la crisis. Este segundo pago asciende a 55.2 millones de dólares. En la entrevista de hoy, ampliaremos sobre la crisis en las finanzas y los problemas que trae como anexo el no haber cumplido con el pago de la deuda previsional. Bueno, y vamos a saludar a nuestros invitados en este día martes. Primero le damos la bienvenida al diputado por el Partido de Conservación Nacional, Mario Ponce. Mario, un gusto recibirlo en Canal 12. Buenos días, Manuel. Un saludo muy especial a nuestros amigos televidentes. También nos acompaña Juan Valiente, del Partido Arena. Buenos días, un gusto compartir contigo y con mis colegas. También está con nosotros esta mañana, Rigoberto Soto, del Partido Gana. Bienvenido, Rigoberto. Bueno, muy buenos días. Es un gusto estar compartiendo esta mañana los micrófonos con los colegas y con tu persona. Bueno, comencemos poniendo en contexto lo que decía ayer las declaraciones que daba el ministro de Hacienda sobre el tema de pensiones. Él decía que el país no es que no tenga capacidad de pago, sino lo que tiene es una parálisis política. Juan, ¿cuál es su punto de vista sobre esas declaraciones en específico que daba Carlos Cáceres el día de ayer? Bueno, yo creo que es un reconocimiento implícito de la gravedad financiera en la que estamos, porque teniendo recursos financieros, pues no puede hacerse un pago. Entonces hay que preguntarse cuál es el genuino interés del FMLN de poner contra la espada y la pared a los pensionados, no pagarles y a todos, porque el 20 de este mes, cuando la deuda llegue a 55 millones, esos 55 millones se nos debe a todos los salvadoreños que cotizamos en el sistema de pensiones. Y durante este mes no se nos ha podido acreditar a nuestra cuenta lo relativo a intereses ganados, precisamente porque el gobierno ha decidido no pagar las pensiones. revela también que el presupuesto 2017 tenía deficiencias, que ahora es momento de resolver, pero realmente es lamentable que el FMLN haya decidido llevar al país hasta este extremo para tratar de resolver los problemas. Y no es cierto que nosotros lo que busquemos es golpear las finanzas. Si eso es lo que quisiéramos, jamás hubiéramos autorizado el 10 de noviembre del 2016 un acuerdo para la emisión de 550 millones de dólares y lo hicimos en el contexto de la firma de un acuerdo fiscal marco, en el contexto de la aprobación de una ley de responsabilidad fiscal y realmente creemos que en este momento hay que volver a hacer esfuerzos para ayudar a este gobierno a salir adelante porque evidentemente no está pudiendo atender las necesidades financieras del país. Mario, ¿cómo ve usted la situación en la que estamos en este momento y que se continúa agravando? Y si llega el 20 de abril y no hay una solución, pues la deuda va a incrementar a 55.2 millones. Bueno, mira, el problema tiene, por supuesto, sus motivos y los motivos obviamente son generados por las decisiones que hemos tomado. Primero, tomamos la primera decisión de ordenar las finanzas del Estado y le dimos vida a la ley de responsabilidad fiscal. El ministro lo que está diciendo es cierto. En primer lugar, porque no puede el ministro, a pesar que existen, le inyectamos 122 millones de dólares de la colocación de los bonos, de los 550 millones hubieron 122 millones que nosotros se los inyectamos al Fondo General de la Nación. Pero esos 122 millones tienen ya destino. No pueden obviamente cambiarse, porque si se cambia, por supuesto el ministro dice, yo no voy a pagar las consecuencias de que me lleguen a capturar o que la Fiscalía llegue con una orden porque estoy violentando una ley a donde dice que hay pena y destitución. Aparte de eso, sí había forma de cómo solucionar el problema antes de salir de vacaciones. Pero la salida que el FMLN nos planteaba no era la más correcta. Lo que el FMLN nos planteaba era el hecho de prorrogar por 60 días con un decreto transitorio el pago de los CIT al FOT. Y eso era de alguna manera cambio de reglas. Nosotros le dijimos, mira, mejor que se caiga en impago, pero no vamos a cometer un error por cambiarle las reglas al inversionista. Si quien nos debe cambiar las reglas o nos puede poner las condiciones es el tenedor de los títulos valores, de los CIT, pero no el emisor de los títulos valores que es el que debe. Entonces, nosotros le hicimos un planteamiento bajo la figura de hacer una reforma muy puntual a la ley de Bandesal. Bandesal tiene un capital arriba de 350, 400 millones de dólares. Y de ese fondo hemos creado un fideicomiso para poder reestructurar la deuda de las municipalidades que ya están asfixiadas, que no tienen de alguna manera la posibilidad de seguir pagando su deuda o de poder tener, digamos, el funcionamiento adecuado, que es el famoso FIDEMUNE. Nosotros le dijimos, bueno, si estamos resolviéndole problemas a las alcaldías, tanto de ARENA, FMLN, PSN, GANA, que por supuesto los alcaldes las encontraron con un alto endeudamiento, ¿por qué no le hacemos una reforma transitoria a la ley de Bandesal? No, no a la ley del FOD. Y hacemos el pago de 57 millones bajo la figura de un decreto transitorio por 60 días, a donde nos comprometamos pagarle los intereses y el capital a su vencimiento, mientras nosotros seguimos haciendo un esfuerzo para tratar de encontrarle una salida a esta problemática. Salida sí había, Manuel. Pero dijo la diputada Lorena Peña, no, dijo, nosotros no estamos de acuerdo porque vamos a descapitalizar Bandesal y las MIPIMES se van a quedar sin acceso a financiamiento o a crédito. Mario, ¿por qué se insiste en decir que, bueno, que solo a través de préstamos y emisiones de bonos se puede solventar la deuda previsional? Porque hasta ahora, bueno, el gobierno es el argumento que ha mantenido, que dice que no le dan los bonos, entonces no se puede hacer los pagos. Es que este problema lo va a arrastrar si cualquier gobierno termina el FMLN y llega Arena, vamos a suponer que llega Arena en 2019, Arena se va a echar a lomo este problema, porque este es un problema heredado, pero como aquí no es de llorar sobre la leche derramada, sino de resolver, y somos responsables de los 84 diputados, no solamente los diputados de Arena y del FMLN son los responsables, tenemos que sentarnos a platicar, a buscarle una salida al problema. No lloremos sobre la leche derramada, porque el problema viene heredado desde el 98. Antes de que les recordemos a los ciudadanos que nos sintonizan que el Fondo de Obligaciones Previsionales fue creado en el año 2006, y desde ese entonces se presta, es decir, se le presta al gobierno a través de los certificados de inversión previsional para que pueda solventar el pago de las pensiones de las personas que quedaron en el antiguo sistema tras la privatización del sistema de pensiones en el año 98. Pero me gustaría conocer la opinión de Rigoberto sobre lo que está ocurriendo con el tema pensiones y las soluciones que se están planteando, y también los entrampamientos que están surgiendo a raíz de las declaraciones que se están dando en los análisis que se están haciendo sobre el tema, Rigoberto. Bueno, mira, actualmente el país no está pasando por buenos momentos. Tú escuchas a un ministro de Hacienda y decir, sí, dinero hay, pero no lo podemos utilizar en el pago de las pensiones, y eso de sí es alarmante, porque ese dinero privado, el dinero del esfuerzo de la clase trabajadora de este país que de una u otra manera necesita para poder subsistir. Y el tema es que entre el 7 y el 10 de abril el país ha caído en un impago. Se le deben 29 millones a las AFPs de intereses para el pago de las pensiones. Pero sumado a eso, si no se logra salir de este problema, mucho menos se va a poder pagar el resto para completar los 55 millones que se debe de cumplir en las obligaciones que el Estado tiene en esta ocasión. Yo creo que los diputados han hablado ya bastante sobre los antecedentes, pero hay un antecedente más, porque no se ha hablado de los 50 millones que se necesitan para el pago de los pensionados de la Fuerza Armada, del ITFA. Y cuando hablamos de que estos problemas son heredados, sí, tienen nombre y apellido, pero ahorita hay que buscar una solución. Todos sabemos que el ITFA era un instituto, que es el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, que iba tomando mucha fuerza, tenían muchos recursos, se hubieran convertido en un banco, pero desgraciadamente fueron descapitalizados los recursos del ITFA, ya que el ITFA fue obligado a pagar ciertos compromisos de los acuerdos de paz a los cuales no estaba obligado. Pero, Ricardo, me gustaría que hiciéramos un punto, ya que esto está hablando del ITFA, me gustaría que nos detuviéramos en un punto, cuando ayer el ministro decía de que no hay una ley que obligue, decía al gobierno, a pagar las pensiones de los militares retirados. Y tiene toda la razón el ministro, porque no hay ninguna ley de que lo obligue, pero debemos de entender que fue el mismo Estado, gobernado por otros partidos políticos, no importa quién, quien descapitalizó el ITFA. Entonces, moralmente, el Estado está obligado a responder. Y yo he escuchado, he escuchado en algunos funcionarios del FMLN que dicen que no van a dejar que el ITFA quiebre. Esperemos que sea verdad. Pero, actualmente, el ministro no ha mentido. No hay ninguna ley que lo obligue, pero moralmente, está obligado el gobierno a no desamparar a la familia de los jubilados de la Fuerza Armada, ya que fue el mismo Estado quien lo descapitalizó. Pero, igual, son 280 millones que el Estado necesita actualmente. 230 para el pago de pensiones y 50 millones para el ITFA. Y estamos obligados los diputados a buscarle alguna solución a este problema, porque en ningún momento yo no creo que haya un diputado de los 84 que quiera ver que el país no le pueda cumplir a los pensionados. Así que creo que estas próximas semanas, estos próximos días, serán de mucho entendimiento entre los diferentes grupos parlamentarios para buscarle una solución a este problema. Ahora bien, el Partido Arena emitía ayer un comunicado, Juan, donde decía que se puede pagar de las declaraciones del impuesto sobre la renta, que decía que de los 589 millones que ha recibido el Estado salvadoreño de las declaraciones se pueden hacer las transferencias para el pago del problema previsional. Me gustaría, ¿cómo funcionaría esa propuesta que hicieron ustedes a través de este comunicado que emitían la tarde de ayer? Arena. Bueno, lo que básicamente estamos diciendo es lo que el ministro ha dicho, que hay recursos para hacer frente a esas deudas y hay alternativas, por supuesto, para haber decidido en las semanas anteriores, pero lamentablemente el FMLN ha estado necio en únicamente aceptar las emisiones de más deuda. Yo creo que ahí está parte principal del problema. Ya mencionaba el diputado Ponce la alternativa de hacerlo vía Vandesal, por supuesto que está la alternativa de usar a las semanas que podía llegar a ahorrar 126 millones durante este año en recorte de gasto, recorte de inversión, 126 millones. O sea que hay recursos para hacer frente. Adicionalmente, sobraron por quizás haber utilizado otras fuentes de financiamiento. El año pasado sobraron 122 millones de la emisión que se autorizó el 10 de noviembre del año pasado y se decidió incorporar el presupuesto en otros rubros. Por supuesto que hubiéramos podido usar esos 122 millones. que se autorizó la alternativa de pensiones de la reforma de pensiones que mencionaba el diputado Ponce y yo creo que con el apoyo de los partidos políticos de oposición dado que pareciera que el FMLN está empecinado en no moverse de la posición de la emisión de más deuda, ustedes de alguna manera nosotros como partidos de oposición pero responsables por el país tenemos que tomar ciertas decisiones. Yo creo que podríamos tratar de aprobar lo más pronto posible la reforma de pensiones para quitar esa carga fiscal al Estado y empezar a mover la solución en la dirección correcta. Pero Juan, ¿por qué parece que este tema se está convirtiendo en una medición de fuerzas entre ARENA y el FMLN? Bueno, yo creo que el FMLN lamentablemente después del avance importante que dimos el año pasado el 10 de noviembre de 2016 yo creo que planteó un momento importante en la política nacional porque después de diálogo entre los partidos políticos con la presencia y el apoyo de todos los partidos políticos de oposición se logró firmar ese acuerdo marco la emisión de 550 millones para enfrentar los compromisos especialmente de final de año la autorización para emitir los 550 millones la aprobación de la ley de responsabilidad fiscal y bueno eso fue un momento importante lamentablemente una vez que eso pasó se suspendió el trabajo de las mesas yo creo que en ese momento hubiéramos aprovechado la inercia para realmente empezar a resolver el tema fiscal este gobierno se ha resistido a presentar un presupuesto 2017 con el ajuste fiscal que requiere la situación financiera y que demanda el Fondo Monetario Internacional y son pasos necesarios van a ser dolorosos y por supuesto alguien va a pagar la cuenta pero que han estado gobernando no puede esperar el frente que vengan a ser los partidos de oposición los que paguemos la cuenta de una administración financiera que está en sus manos ¿qué va a pasar si les pasan la cuenta al PSN Mario? mira bueno no al PSN tiene que pasársela a toda la clase política y mira las consecuencias de esta decisión obviamente son consecuencias bastante fuertes por supuesto quien el amigo televidente que me está viendo si tiene préstamo personal préstamo hipotecario los industriales que pues por supuesto prestan a la banca para poder digamos importar materia prima transformar productos exportar van a tener problemas a los que ya tienen créditos y a los que van a adquirir créditos los intereses ya no van a ser igual porque el dinero se va a encarecer con esa triple calificación negativa que nos ha dado la calificadora por este impago al sistema previsional las consecuencias son para todos ya lo dijimos los intereses para quien tiene préstamos personales préstamos hipotecarios cualquier tipo de préstamo van a tener que subir porque los bancos van a adquirir dinero más caro dos el empresario el industrial el comerciante que pues trae productos para obviamente distribuirlos en el país va a tener que adquirir dinero más caro y por supuesto va a tener que comprar materia prima más cara los productos van a tener mayores costos y eso pierde competitividad ante los países vecinos ¿por qué? porque no va a ser el mismo valor el mismo costo del producto terminado con el que los chapines los hondureños nicaragüenses costarricenses están produciendo sus productos entonces el país pierde competitividad con sus productos entonces aquí hay consecuencias nefastas de esas decisiones por lo tanto nosotros creemos que ARENA y el FMLN deben de mantener un diálogo permanente lastimosamente hay ciertos personeros ciertos actores políticos que les gusta dinamitar el diálogo yo creo que la mesa era buena era necesario mantenerla porque al final quienes han gobernado este país en los últimos 30 años solamente es el FMLN y ARENA ahí no tiene responsabilidad el PCN el PCN les dejó estructura les dejó infraestructura les dejó una economía fortalecida claro un conflicto que obviamente explotó pero decime que gobierno ha construido presas hidroeléctricas que gobierno ha construido un nuevo aeropuerto si les dejamos todo les dejamos carreteras les dejamos redes de distribución de energía eléctrica telecomunicaciones que al final las privatizaron pero de todo eso se han deshecho entonces al contrario deberían de gracias a Dios que hubo un partido que gobernó 18 años con una visión a donde construyó infraestructura para que los que llegaron a gobernar posteriormente las vendieran las privatizaran y estuvieran de alguna manera sosteniéndose con base a esa infraestructura que se construyó nosotros no podemos obviamente decir que no somos culpables de este problema porque somos parte del congreso y yo digo los 84 somos responsables tanto son responsables los 35 diputados de arena como los 31 del fmln como los 11 de gana igual somos responsables los 6 porque al final el problema del país es de todos llorar sobre la leche arramada y echarle la culpa arena y que nos sacamos hablemos de las de las consecuencias de estos que el ministro de hacienda llamó un default controlado decía él mire realmente la situación es gravísima porque haber entrado en impago y ahora tener esas calificaciones tan nefastas en el sistema internacional realmente nos van a complicar sustancialmente salir del problema financiero aquí cuando uno enfrenta esta situación enfrenta primero que el país se vuelve menos atractivo para la inversión y cuando hay menos inversión hay obviamente menos empleo el costo del dinero se vuelve más caro no solo para nosotros las personas naturales sino para el país lograr conseguir financiamiento que de alguna manera siempre va a ser necesario va a ser cada vez más difícil va a haber menos crecimiento y entonces al haber menos crecimiento hay menos ingresos tributarios entonces el gobierno no solo tiene que ser un ajuste fiscal importante sino que además va a tener menos recursos para enfrentar las necesidades y como bien decía también aquí mis colegas va a haber menos competitividad entonces realmente como que se pone el escenario para que no sea difícil salir entonces sí es importante entender qué es lo que está pasando porque a mí me cuesta creer que sea por ignorancia que el FMLN nos ha llevado a esta situación mire si el 7 de abril había 43 votos para hacer una reforma de presupuesto y poderle permitir al ministro Cáceres usar el efectivo que dice que tiene para pagar y evitar el impago había 30 diputados del FMLN 10 de Gana 2 del PCN 1 del PDC habíamos como 25 de nosotros pero digamos que los 43 que se requerían para reformar el presupuesto ahí estaban de los mismos partidos políticos que habían autorizado el presupuesto en enero de este año ¿por qué no se hizo? precisamente porque el FMLN se opuso el FMLN solo quería la solución de más deuda y entonces llega un momento en que uno dice ¿qué es lo que está pasando? y entonces si no es por ignorancia y realmente están buscando otros fines entonces la situación puede ser incluso más preocupante yo siempre he dicho y me han dicho que estoy un poco loco pero siempre he dicho que el FMLN lo que busca es quitar los dólares y llevarnos a una situación financiera increíblemente más difícil para sacar los colones sacar los colones y a veces me da la impresión que lo que quieren hacer es colapsar nuestro sistema económico precisamente para después decir que es culpa del sistema neoliberal un poco como lo que está pasando con las pensiones ellos hacen todo lo posible por no pagar las pensiones y ahora ¿qué están diciendo? es una muestra que el sistema de pensiones no sirve por favor estamos hablando de un autosabotaje yo creo que puede ser posible y por eso es que las palabras del ministro son preocupantes un default controlado ¿controlado por quién? ¿quién es el que ha decidido entrar en default? o sea ¿en manos de quién estamos? realmente la situación puede ser dramática y yo creo que no no se están midiendo las consecuencias y por eso es importante que los partidos políticos de oposición hagamos el esfuerzo si el FMLN no quiere de enfrentar esta situación y sacarla adelante porque si se puede la reforma de pensiones requiere 43 votos otro tipo de reformas presupuestarias hasta las podríamos discutir para ver si hay alguna manera de cambiar incluso la asignación de los 122 millones que se hizo hace un par de semanas precisamente para tener esos recursos para enfrentar los gastos que no están incluidos en el presupuesto Yo quiero quizás aclarar ciertos conceptos o planteamientos o opiniones vertidas esta mañana desde el momento que le dimos vida a la ley de responsabilidad fiscal es cierto el ministro no puede tomar dinero de cualquier parte y la ley la hizo ARENA y el FMLN nosotros nos sumamos que yo sepa el PSN no estuvo en esa mesa en casa presidencial fuimos solidarios con ARENA y el FMLN para crear una ley desde el momento que se creó esa ley esa ley penaliza si se debían recursos para ciertos rubros que no están destinados o no están presupuestados eso hay que aclararlo por eso es que el ministro de Hacienda lo dice lo dice de forma clara precisa y concreta dinero hay para pagar pero yo creo que decir que habían 43 votos el día 7 de abril 7 de abril el viernes 7 de abril que no había plenaria fue el día que ustedes dieron declaraciones también ARENA cometió un grave error dio declaraciones y se fueron para su casa tuvieron que haber esperado porque no estaban los 43 votos Rigoberto no lo pudieron controlar estaba fuera de Usulután había otro diputado de Gana que es de la unión como se llama de Gana no habían 43 votos habían 41 votos aún incluyendo el de Parker pero habían 25 de arena que habían llegado a la plenaria por lo tanto no se podía ni debatir el tema públicamente para que la gente conociera de primera mano el problema 43 votos no habían el 7 de abril y eso quiero aclararlo nosotros hicimos un planteamiento pero al final dijeron bueno no tenemos los votos es difícil controlar a Rigoberto es difícil controlar a como se llama al diputado de la unión nosotros teníamos igual diputados que no los podíamos controlar dos votos necesitábamos para hacer la plenaria hacer una reforma por lo menos sacar la vía reforma de ley de bandezal no trastocar la ley del FOT porque eso nosotros obviamente no lo íbamos a permitir ni tampoco votar por el planteamiento que había hecho el FMLN de prorrogar el pago del capital y los intereses 60 días después eso es prácticamente inviable y no íbamos a acompañar semejante cosa pero en esto Juancito si ustedes tuvieron parte de responsabilidad se fueron dieron declaraciones no vamos a acompañar al gobierno está bien que se haga oposición pero hay que enfrentar y hay que generar el debate pero vinieron y pues dieron declaraciones y se fueron para sus casas 43 votos no los teníamos la plenaria no se dio porque no había no había coro y para qué íbamos a bajar al pleno para que solo estuviéramos 41 diputados de brazos cruzados sin poder aperturar la plenaria no había forma o sea el problema se dio simple y sencillamente porque no hubo presencia de 43 diputados listos para debatir seriamente con planteamientos serios como lo está haciendo Juan yo siempre he admirado a Juan en el sentido que a Juan a veces aún se le sale del huacal la arena digamos porque digamos en el sentido que hace planteamientos no planteamientos técnicos serios y a veces desentona con la posición de arena porque Juan piensa en país y es muy crítico con ciertas decisiones que se están tomando por parte del gobierno y aún crítico con su mismo partido pero eso es lo que le hace marcar la diferencia por lo menos es el diputado un político menos pero en ese sentido a lo que yo quiero llegar Manuel es que hay que aclarar las cosas soluciones habían planteamientos habían diputados no habían el 7 de abril porque era un día ya de vacaciones y un día antes había habido plenaria nos habían dado ya prácticamente convocatorios no había convocatorios se llamó urgentemente yo estaba en en Cojutepeque para ser exacto en Monte San Juan cuando se me pidió que regresara urgentemente a la plenaria le dije miren yo no puedo llegar a la comisión política pero no se podía prever que esta situación de urgencia iba a ocurrir considerando que el pago era el 7 de abril y no se había buscado ningún tipo de solución no se previa que iba a haber un llamado urgente en este caso a los tomadores de decisiones que son los diputados no por eso por eso pero yo digo bueno si ahí estaba arena y arena se había cerrado y no acompañar ni generar debate entonces yo creo que aquí debemos de entender que el problema es de los 84 diputados no es de 43 votos 43 votos es con lo que se aprueba un decreto una medida digamos que en otras toca o digamos el mandato constitucional el voto calificado que es la emisión de títulos valores emisión de deuda era simple y sencillamente buscarle una salida técnica viable de tipo financiero para resolver el problema y eso era lo que tenía que acompañar arena nosotros subimos a comisión política yo ya llegué un poco tarde pero llegué todavía a escuchar los últimos planteamientos di mi posición desde el punto de vista financiero y le dije a mi partido miren no podemos acompañar esta situación el planteamiento del FMLN no lo podíamos acompañar aunque hubieran habido votos porque es cambio de reglas y yo estoy en contra el partido está en contra de los cambios de las reglas que inversionista va a invertir cuando a ti te van a cambiar las reglas de la noche a la mañana invertir con las reglas que se te han dicho que tú vas a tener certeza que tu inversión va a tener un retorno feliz pero de la noche a la mañana el deudor te dice no mira yo te iba a pagar ahora pero he pensado que te voy a pagar el otro año mira eso no fue lo convenido eso es un cambio de reglas del deudor y el deudor no puede poner reglas quien pone las reglas es el 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 como se llama el el inversionista no el no el no el deudor Rigo me gustaría conocer su punto de vista sobre esta situación porque no estaban los diputados de Gana en este caso como dice Mario no bueno yo creo que acá es importante mencionarlo en su defecto yo ya estaba en San Salvador teníamos 10 votos de los 11 diputados del partido Gana 10 votos estaban presentes solo un diputado que no lo logramos controlar y no pudo estar tengo entendido que el PCN la mitad de los diputados no estaban al FMLN le hacían falta dos diputados entonces yo creo que los 43 votos pues se pudieron haber tenido siempre y cuando pues no hubiéramos puesto de acuerdo y todos los grupos parlamentarios hubiéramos votado creo que no es un tema de 43 votos sino que es un tema porque las soluciones del país se van a sacar con 56 votos entonces el tema es que tenemos que trabajar mucho sobre los temas fiscales en el país y como lo mencionaba anteriormente es una lástima que la mesa fiscal pues no esté trabajando es una lástima que por encontronazos políticos tanto un partido como el otro dice no que a mí me insultaron a una diputada entonces yo ya no llego o o a alguien como dice Mario dinamita la mesa para obligar al otro partido que no llegue yo creo que acá lo importante es que debemos de dejar a un lado los créditos políticos es cierto que estamos a menos de un año de las elecciones pero no podemos estar martirizando el pueblo salvadoreño con caprichos políticos lo importante es que todos nos pongamos de acuerdo que nos sentemos a trabajar por el país y lo importante es que el salvador es de todos no es solamente de un partido político ni el que está en el gobierno ni los que somos oposición el salvador es de todos y volviendo a reiterar yo estaba en San Salvador ya estaba mi voto estaba listo para no estaba en mi oficina atendiendo unas personas de Usulután pero ahí estamos en la asamblea para dar el voto cuando se hubiera sido necesario ahora bien creo yo que hay una serie de aspectos que también debemos contemplar en esta discusión de esta mañana primero la situación de austeridad hemos escuchado mucho hablar de austeridad pero parece que la situación no está digamos sobre la marcha porque de hecho un ex ministro de Hacienda hacía una crítica y decía que no entendía cómo el gobierno no cumplía el pago de la deuda previsional pero sí establecía por lo menos 600 contrataciones para el 2017 hay una hay una incongruencia en esta situación de la palabra austeridad con el problema los problemas fiscales que está teniendo el salvador Juan Valiente bueno realmente parte del problema es que hay mucho discurso y muy pocas acciones el gobierno está diciendo vamos a ser austeros vamos a ahorrar hemos iniciado el proceso de revisar vamos a llegar a 126 millones entonces nosotros les pedimos envíenos el decreto en la asamblea vamos a cambiar la ley de salarios para ponerle tope a todos esos funcionarios que ganan más que el presidente para empezar a regular el gasto en publicidad en viajes nunca lo mandan entonces nos llenamos la boca de ahorro austeridad pero en la práctica no está pasando y eso quiere decir que que porque yo insisto yo no creo que pueda ser por ignorancia que hay una decisión política del partido de gobierno de manejar las cosas como las han estado manejando y entonces de nuestra parte yo creo que si podemos hacer algo yo creo que podemos avanzar en la revisión de la reforma de pensiones para mejorar la perspectiva garantizando como decía el diputado Soto que los ahorros sigan siendo de la persona que los ha ahorrado que sigan siendo privados pero para garantizar que tengan mejor rentabilidad y eso permita tener una mejor pensión podemos trabajar en ello también para quitarle carga fiscal al estado pero hasta ahora bueno algunos miembros del partido FMLN diputados y algunos funcionarios también han dicho que si hablamos de reducir salarios si hablamos de reducir algunos casos eso es mínimo ante digamos el panorama que se tiene en cuanto al problema fiscal que es mucho mayor es es mínimo cuando no hay interés de resolver los problemas en el momento que estamos cualquier centavo sumo en el momento que estamos habría que deshacer el presupuesto y volverlo a hacer dedicándole los fondos a lo estratégico poner lo que se necesita en educación en salud en los compromisos financieros del gobierno con las pensiones y con lo demás vemos que hacemos pero cuando tenemos un gobierno que ha decidido en 7 años gastar 796 millones más al año en personal y nosotros no vemos y los ciudadanos no ven que mejoran los servicios ni de educación ni de salud quizás hay mejoras relativamente importantes en seguridad pero aún así yo creo que de esos 796 millones que decidieron gastarse en personal bien hubiéramos podido dedicar la mitad para atender estas necesidades que son relevantes para el país y evitar el impago lo que es maquiavélico aquí es que parece que todo estaba diseñado precisamente para llegar a esta situación y castigar al país castigarnos a todos los salvadoreños y eso tiene otra intencionalidad y yo creo que realmente nosotros como partidos políticos que creemos en el Estado de Derecho en la institucionalidad tenemos que trabajar fuertemente para empezar a darle desde la Asamblea Legislativa soluciones a los problemas del país porque evidentemente este gobierno tiene otras intenciones bueno la organización no gubernamental ARPAS decía al analizar el tema de la deuda previsional que parecía que al mencionar la palabra impago ARENA iba a ceder en determinado momento consideran ustedes que se puede hablar de este tipo de situaciones que cuando se mencionara la palabra impago ustedes iban a ceder a digamos a las peticiones por lo menos que el gobierno había planteado en cuanto a la emisión de más deuda bueno nosotros estábamos listos para tratar de apoyar una solución integral del problema pero realmente yo creo que ya demasiado tiempo han amenazado con ahí viene el lobo que lo que estamos buscando son soluciones definitivas y eso comienza con un presupuesto 2017 con ajuste fiscal eso comienza con reconocer la gravedad de la situación financiera y empezar a tomar medidas concretas abandonar el discurso si ya de nada sirve seguir diciendo yo soy el más austero yo soy no lo que necesitamos son acciones concretas que empiecen a ayudarnos a sacar al país de adelante vamos a ir a una nueva pausa comercial y regresamos con las conclusiones de la entrevista de esta mañana ya volvemos bueno continuamos con la entrevista de esta mañana estamos hablando de la deuda previsional y el impago que fue declarado por el gobierno salvadoreño el pasado 7 de abril y la pregunta que surge para nuestros invitados hoy estamos ante un problema de voluntad política Mario Ponce estamos ante un problema de voluntad política las calificadoras de riesgo por supuesto le han dado calificación mala calificación al país no por el simple hecho de que el país no tenga la capacidad de pagar su deuda o no tenga los recursos para honrar sus compromisos financieros tanto con la banca multilateral como con los tenedores de los papeles del estado el problema es la polarización que existe en el país y eso lo ha dicho la embajadora de los Estados Unidos Jane May lo han dicho también los analistas expertos en materia macroeconómica o los que hacen análisis macroeconómico del país que el problema del país la calificación que nos están dando es problema de la polarización y ese es el grave problema del país el pueblo le apostó a que un partido tuviera 35 al que otro tuviera 31 y a que no hubiera impase pero esa es la decisión del soberano y hoy estamos de alguna manera sintiendo las consecuencias no quiero decir con esto de que ARENA no es que ARENA es irresponsable ARENA está haciendo lo que puede desde su punto de vista digo esto porque si se sentaron en una mesa para darle 550 millones de dólares es que había voluntad política pero a cambio de eso se hizo la ley de responsabilidad fiscal lo que no nos parece a nosotros es que cuando se aprueba una ley de responsabilidad fiscal saben que hay decisiones que no se pueden tomar y las dejaron plasmadas dentro de la ley tú como ministro de Hacienda aunque tengas el dinero disponible para poder pagar si no tiene la orientación o el destino como lo dice la ley de responsabilidad fiscal tú como ministro de Hacienda no te vas a echar ese como decimos en buen salvadoreño ese trompa luña no te lo vas a echar porque te va a caer el peso de la ley el fiscal te va a llegar mire usted violentó la ley aquí dice que yo tengo que actuar si busco un destino diferente de esos recursos para lo cual no se creó lo que yo quiero dejar en esta última intervención y al pueblo salvadoreño quiero manifestarle que el partido de concertación nacional PCN va a buscar todos los va a hacer todos los esfuerzos va a buscar todas las medidas habidas y por haber va a hacer los planteamientos necesarios técnicos de tipo financiero para pagar las pensiones a esos 100 mil pensionados del antiguo sistema que tienen familia que tienen compromisos y que no los vamos a dejar solos igual a los pensionados de la fuerza armada no vamos a permitir que el día de mañana digan que su pensión no se les ha colocado en su cuenta tenemos que honrar ese compromiso porque el compromiso es de estado no es de partido si hubo un partido que obviamente no le dio el financiamiento adecuado ese no es un problema es un problema del pasado que lo tenemos que resolver los políticos del presente y que tendrán que heredarlo los políticos del futuro porque este es un problema heredado y cuando nosotros vamos a elecciones y votan por nosotros votan para que nosotros le encontremos soluciones a los problemas y no salgamos corriendo o huyéndole o diciendo no somos responsables de este problema nos mandan a resolver problemas nos mandan a construir estado y ahí es a donde debe de ser muy inteligente arena porque de acuerdo a lo que no se me prestas el periódico a lo que está saliendo lo que saca la prensa gráfica por ejemplo esto quiere decir que si esto fuera el diario de hoy esto quiere decir que si esto es así arena gana las elecciones en el 2019 pero que de que le va a servir arena ganar las elecciones en el 2019 va a tener cuesta arriba un gobierno entonces los los indicados en resolver el problema del país se llama arena porque le va a caer una baldada de agua fría donde no van a encontrar salida y el frente se le va a radicalizar si las cosas siguen así como el pueblo votó en el 2015 entonces arena debe ser muy inteligente porque saben que tienen a la puerta la posibilidad no estoy diciendo que van a ganar la posibilidad de poder llegar al gobierno si son inteligentes entonces allá donde nosotros bueno y adonde esté la arena inteligente que tiene que encontrar una salida a los problemas complicados del país que necesite el acompañamiento de toda la fuerza política si el 2019 ya se va a dar 2018 vamos a elecciones 2018 vamos a suponer de que arena saca 35 nuevamente o saca 34 o 33 porque ahí ganaron dos diputados con los votos del PCN entonces pero fue en alianza pues por supuesto le regalamos dos diputados que por supuesto hubieran sido de otro partido posiblemente no hubieran sido de arena pero a lo que quiero llegar es que deben de entender de que este país necesita de grandes acuerdos de diálogo permanente no pueden estar polarizados y el PCN le apuesta al diálogo le apuesta a la concertación le apuesta a las soluciones de los problemas y en eso estamos comprometidos con nuestro país con el pueblo salvadoreño y especialmente con los pensionados del ICFA y los pensionados del antiguo sistema no le vamos a dejar de pagar su pensión Ricardo ¿cómo ve usted el panorama y cuál es el papel que cree usted que debe jugar partidos como gana en esta situación que está enfrentando el Salvador en este momento? bueno mira este es un problema de 84 diputados 84 diputados que fuimos electos por el pueblo salvadoreño para solucionar los problemas del Salvador y bajo esa mentalidad bajo ese contexto debemos de trabajar muy duro en los próximos días por buscarle una solución a este problema había un expresidente de la república que decía que cuando el diálogo falla hay que volver a dialogar tenemos que dialogar muchísimo en la asamblea legislativa tenemos que ponernos de acuerdo y esperemos nosotros que en el menor tiempo posible estemos dándole soluciones a los problemas que el país tiene y en especial al tema de las pensiones que son 280 millones que se necesitan para este año no podemos dejar desamparados a los pensionados a la clase trabajadora de este país y mucho menos también a los pensionados de la fuerza armada es un compromiso que nuestro partido gana tiene con el pueblo salvadoreño y no vamos a permitir que el sistema de pensiones colapse en este país si hay que hacer reformas hagámoslas para quitarle la carga al estado pero también para garantizarle a la clase trabajadora su pensión que por tantos años pues estuvieron cotizando ellos para poderse retirar y tener una vejez digna creo que el compromiso es de todas las fuerzas políticas en este país y estamos dispuestos pues a afrontar estos retos y primero Dios pues le demos solución lo más pronto posible bueno Juan me gustaría saber si ustedes van a presentar algún planteamiento en lo que queda de la semana en vista de que previo a la siguiente plenaria si van a presentar algún planteamiento o van a llevar formalizada la propuesta que hacían ayer a través del comunicado de pagar la deuda con los ingresos que está percibiendo el estado con el impuesto sobre la renta bueno antes que contestarte eso lo que te iba a decir es que yo si no creo que sea un problema de voluntad política porque he visto en los partidos políticos de oposición voluntad política incluso nosotros la hemos demostrado yo lo que creo que está sucediendo es que hay un partido que está queriendo destruir la democracia y el estado de derecho y mientras este partido no se alinee a respetar la democracia la institucionalidad el estado de derecho las cosas no van a avanzar sin embargo aún así los demás creo que podemos construir yo les tomo la palabra ahora a mis colegas para que por lo menos estos tres partidos políticos construyamos pronto una reforma de pensiones que vaya en la dirección de lo que buscamos que garantizarle a los pensionados el pago de su pensión quitarle carga fiscal al estado y darle estabilidad al sistema privado de pensiones yo creo que esa es una de las primeras medidas que hay que tomar urgente y la segunda podría ir en la dirección de utilizar los ahorros ofrecidos del gobierno más los 122 millones que sobraron de la emisión de bonos precisamente para enfrentar las otras cosas que queden pendientes porque acuérdate que si hay una reforma de pensiones la única obligación que va a quedar para el sistema privado van a ser 55 millones más lo del IPFA o sea que eso suma 113 millones de dólares y bueno tenemos 122 millones disponibles de la emisión anterior y 126 millones ofrecidos por el gobierno de ahorro más que suficiente para cubrir esas necesidades bueno estamos llegando al final del espacio de la entrevista le queremos agradecer al diputado Mario Ponce por haber estado con nosotros esta mañana también al diputado Juan Valiente gracias por venir muchas gracias un gusto compartir con ustedes y también bueno fue de nuestro lado recibir a Rigoberto Ceto del partido Gana muchas gracias fue un gusto compartir contigo y con los colegas bueno cerramos nosotros el espacio de la entrevista de Hechos AM de Canal 12 les invitamos a que sigan con nosotros porque tenemos la segunda parte del noticiero en unos minutitos ya volvemos 7 de la mañana con 37 minutos gracias por continuar informándose en compañía del noticiero Hechos seguimos muy pendientes de lo que está ocurriendo en la autopista Los Chorros sabemos que ya empieza a presentar algunas dificultades en el tránsito pues porque hoy pues ha incrementado la carga vehicular ya el sector público ingresa a sus labores este día retorna sus actividades cotidianas y bueno sabemos que esto genera las complicaciones de las que ya somos testigos tenemos a nuestra unidad motorizada recorriendo la zona así que le damos los buenos días a Gerardo Borja para que nos describa la situación buen día Gerardo gracias Eli de Rodena compañeros muy buenos días gusto por este lugar en este día quiero comentarles que nos encontramos exactamente iniciando nuestro recorrido en la cercanía del Políedro entrando exactamente a la autopista Los Chorros para que ustedes tengan un panorama una imagen como se encuentra ya hoy si hay una fuerte carga vehicular ya volvimos como ya ustedes lo mencionaban a las labores diarias ya los estudiantes ya regresaron a sus centros de estudios que todas las personas que estaban de vacaciones regresen a sus trabajos hay una carga bastante considerable tanto en la autopista Los Chorros como en la carretera que conduce de Quetzaltepec hacia los redondeles de la construcción buscando hacia el Bolivar Constitución para que las personas lo tomen en cuenta ya exactamente ahorita que son las 7 con 37 minutos pues pueden observar carga vehicular bastante pesada Bueno nos quedamos entonces con el recorrido que sigues haciendo Gerardo y también está con nosotros Julio Guevara captando desde otra perspectiva la situación de lo que está ocurriendo en cuanto al tráfico vehicular Hola Célida igual que la información de Gerardo pero nuestro compañero se encuentra en el otro extremo nosotros seguimos acá cerca del Puente de las Delicias en Santa Tecla donde vemos a mi espalda ahora sí enormes filas de automovilistas Tron sígueme por favor para que nuestros amigos televidentes tengan una idea mejor de las imágenes que nos mostrará vía aérea se va a elevar un poquito en este momento nosotros vamos a caminar para que vean esta fila es encabezada por motociclistas varios motociclistas esperando que las autoridades digan ya son las 8 de la mañana abramos acá y ellos poder circular al occidente del país vemos acá compañeros vehículos particulares camiones furgones autobuses de todo un poco personas esperando las 8 de la mañana para poder llegar a sus destinos vamos a tratar de platicar acá con una de las personas que se encuentran caballero difícil la espera pues ni modo tenemos que esperar ¿cuántos minutos lleva acá en fila? ahorita vengo llegando salimos llegando salió tarde su destino para no esperar mucho acá sí pero como el horario que nosotros tenemos nosotros sale mal a 7 pero ahorita de todo modo ¿qué opina usted que está encerrando y poniendo así alterno el tráfico para viajar al occidente del país? ¿cree usted que es lo mejor para evitar algún accidente? sí para mí está bueno porque estamos previniendo más accidentes en la carretera porque hay mucha piedra ahí que pueden caerle a uno encima cuando va para abajo muchas gracias para mí está bueno muchas gracias compañeros algunos motociclistas están a favor de la medida como ven acá miren bastantes motos parece venta de motos acá motos por todos lados los conductores de ellas a un costado acá estamos viendo esperando esperando que sean las 8 de la mañana como lo digo para poder circular con toda normalidad vamos a platicar acá con automovilistas lástima que el dron no puede enfocarnos una señora acá que están dormidos hay personas acá dormidas dormidas en los vehículos porque están desde temprano vamos a seguir platicando acá con un caballero caballero buenos días lo hemos visto desde temprano acá nosotros venimos a las 5 y ya estaba usted acá larga la espera larga la espera ¿para dónde se dirigen? a Lourdes ¿cómo ve la medida usted? ¿cree que está bien que los detengan por un momento? yo creo que el problema a veces se da en la falta de información que dan los agentes de seguridad porque yo subí a las 2 iba a subir supuestamente a las 2 de la mañana de Lourdes hacia Santa Tecla supuestamente había pasada y resulta que los señores agentes que estaban en la entrada de Lourdes no nos dejaron pasar ¿de qué horas está usted acá haciendo film? desde las quiero ver 5 de la mañana bueno armarse de paciencia y así faltan muchas semanas así es bueno muchas gracias quiero más información acerca de los cambios de horario si es posible que los mantengan fijos mejor porque así ya está sabedor uno muchas gracias caballero compañeros importantes las declaraciones del señor ¿por qué razón? porque acá una de las quejas de las autoridades es que con frecuencia bueno de los automovilistas una de las quejas es que con frecuencia las autoridades están cambiando horarios y de hecho se recuerdan que en nuestro primer enlace dijimos que el tránsito acá estaría habilitado hasta las 10 de la mañana en doble sentido les cuento y esta información en desarrollo hace unos momentos se nos acercó un jefe de la policía nacional civil para decirnos que habilitarán la carga vehicular pero hasta las 9.40 es decir 20 minutos menos ahí la molestia de la población porque las autoridades no están trabajando con un horario fijo imagínense las personas que estaban en casa y escucharon que eran hasta las 10 y vienen de camino podría ser que ya no encuentren paso porque van a cerrar a las 9.40 el paso total es decir no habrá vehículos circulación para vehículos que vienen de occidente y que buscan el occidente del país por los trabajos que realizarán las autoridades compañeros ese es el panorama ustedes están observando en este momento las filas de vehículos esperando que se habilite acá el tramo para el occidente sin embargo los otros carriles que suben a la zona de Santa Tecla están libres compañeros es más ayer que hacíamos el enlace decían las autoridades que iban a habilitar en doble sentido desde más temprano así que muchas personas también estaban a la expectativa que se iba a poder circular en ambas direcciones y que esto probablemente iba a disminuir un poco la carga de vehículos ahora vemos que no se mantienen esos horarios y ya tú nos lo adelantabas pero pues no está además reiterarlo para quienes nos están sintonizando en este momento desde las 5 de la mañana hasta las 8 el sentido es único en dirección hacia San Salvador para quienes vienen desde el occidente del país ya tú nos decías que bueno habían dicho que de 8 a 10 de la mañana se habilitaría el doble sentido ahora están diciendo las autoridades que será hasta las 9 con 40 minutos pues bueno a partir de esa hora a partir de las 9.40 hasta las 12 y media del mediodía cierre total por las obras así que las personas tendrán que empezar a buscar también las rutas alternas y bueno a partir de las 12.30 del mediodía hasta las 4.30 de la tarde nuevamente se habilita el doble sentido a partir de las 4.30 hasta las 7 y media de la noche el sentido sería único hacia la zona occidental del país y desde las 7.30 hasta de la noche hasta las 5 de la mañana pues nuevamente habrá circulación en doble sentido bueno destaquemos las imágenes también lo que vemos en el dron donde está Julio el tema del congestionamiento el embotellamiento pero claro los vehículos a la espera también de que se permite el paso en doble sentido a partir de las 8 de la mañana en este momento es únicamente desde Lourdes hacia San Salvador la imagen que tenemos a la derecha donde está Julio Julio aguantanos un momento porque tenemos a Gerardo también en la unidad motorizada Gerardo a qué altura te encontrás y en qué sentido te vas conduciendo buenos días gracias Carlos quiero comentarte que exactamente ya nos encontramos en la cercanía del kilómetro 20 exactamente en Colón donde ya comienza los gestores de tránsito nuevamente ya estar listos para las 8 de la mañana comenzar a ponerte a los cronos para hacer el doble carril en sentido que conduce de occidente a oriente y de oriente a occidente para que ustedes tengan un panorama hay bastante potencia policial en la zona dime Carlos ¿cómo has encontrado el panorama? porque me comentan y bueno yo estaba pendiente ayer también conversabas tú con Armando Godoy y con Armando comentaban el tiempo que te tomó desde Poliedro hasta Las Delicias alrededor de 25 minutos ¿no? esto fue en Hechos Tarde a la 1.30 de la tarde ayer después de Pizarrón primera edición por cierto ¿cómo está el tiempo hoy? bueno quiero comentarte Carlos que en este momento desde que iniciamos el recorrido llevamos aproximadamente 16 minutos y hemos acertado nada más 2 kilómetros imagínate cómo está la carga está complicadísima Carlos ayer hicimos 26 minutos exactamente desde el Poliedro hasta Las Delicias como tú lo mencionabas de Las Delicias hacia el Poliedro el día de ayer hicimos un recorrido de oriente a occidente exactamente de 16, 17 minutos sin más recuerdo para que ustedes tomen en cuenta ¿verdad? que siempre en las horas pico pues se va a complicar muchísimo el avance aquí por la zona en esta arteria vial que es una de las principales que conecta el occidente del país Sí Gerardo ojo y hay que hacer énfasis en algo los amigos que nos escuchan dirán ah bueno él hizo 25 minutos o 16 pero porque anda en moto y es más rápido vos andas en moto pero vas circulando como todo carro o sea vas atrás de un vehículo es correcto es correcto Carlos para que si las personas nos tomen en cuenta cualquiera podría decir no nos tardamos ese tiempo así como ustedes ven las imágenes ahorita a vuelta de rueda pues guardando la distancia siempre debida tras de los vehículos Claro sin hacer el recorrido que hacen muchos amigos motociclistas Sí entre carriles que no es muy seguro Yo creo Lorena que es importante recordarle a las personas que nos sintonizan también que los cambios en los horarios van a depender de cómo estén avanzando los trabajos que está desarrollando la gente de obras públicas porque para esta mañana ya decía Julio Guevara que a partir de las 9.40 se cierra completamente la circulación en este tramo de la carretera Panamericana debido a que van a haber explosiones controladas en algunos de los paredones estos donde donde se desprendieron las rocas que terminaron en la muerte de una persona Pero la persona que ya salió de su casa Manuel con la idea de que vio en la fuente oficial del viceministerio que el paso iba a ser hasta las 10 de la mañana ¿Sí? Ahora no ahora lo cambian de 10 a 9.40 comprendo lo que vos decís pero en qué problema se mete ¿verdad? Porque ya le desajusta completamente Va a llegar Sí, va a llegar a las 9.50 y le van a decir no, ya no puede pasar pero aquí estaba mira, las 10 decía pero luego lo cambian o sea, ¿por qué? No sé, estos cambios tan intempestivos Bueno, yo creo que ahí también hay un problema de comunicación entre los encargados de hacer los trabajos y los que están publicando los horarios pero la situación creo yo que los usuarios de la carretera Panamericana deben entender que hay trabajos que están en desarrollo y que esta situación al menos se ha deshabilitado el paso por horas debido a la cantidad de vehículos y cantidad de personas que vienen de Occidente a diario hacia la zona central Ahí está la imagen de Gerardo mira, reiteramos entonces hasta las 8 de la mañana solo de subida para San Salvador de 8 a 9.40 doble sentido mira, ahí está la roca mira, cómo está lleno de rocas el carril de descenso Esto, Carlos es producto de las explosiones que se han estado desarrollando desde el fin de semana ¿Cuánto será este tramo, Manuel? De rocas ¿Son 100 metros tal vez? Sí ¿20 metros o menos? Sí, un poco más Ellos seguramente han detectado las zonas de mayor vulnerabilidad y es donde están trabajando o enfocando ese mayor trabajo Si bien es cierto pues sí puede generar incomodidades de parte de las personas que estén transitando por ese lugar a diario y que pues sí seguramente van a tener que cambiar totalmente su agenda siempre es importante recordar que es para la seguridad de todos los que estarán transitando en el futuro y que bueno es la vida de las personas la que finalmente se está resguardando Y linda, recordemos los horarios entonces hasta las 8 de la mañana solo de subida como vemos de 8 a 9.40 es hoy de 8 a 9.40 doble sentido y a partir de las 9.40 hasta las 12.30 ¿verdad? Cerrado 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 completamente de 9.40 de la mañana a 12.30 del mediodía luego de 12.30 hasta las 4.30 me parece doble sentido otra vez y desde las 4.30 hasta las 7.30 de la noche sentido único hacia el océano y de 7.30 a 5.00 de la mañana ya doble sentido doble circulación y esta circulación tengo entendido es martes y miércoles la que se va a suspender en ese periodo de tiempo ¿verdad? Sí de momento han dicho las autoridades ¿verdad? y tenemos que estar muy pendientes porque pues esto si depende mucho de si se terminan o no estos trabajos ahora yo creo que muchos ciudadanos y sobre todo los usuarios de esta ruta las personas las personas que viven en la zona occidental o las personas que viven en la zona de Lourdes Colón pues lo que estarán esperando es que sean definitivos los trabajos ¿verdad? porque si sabemos que este problema viene de muchos años atrás y quizá pues es la primera vez que se retoma y que nuevamente se está dinamitando este punto para hacerlo menos vulnerable Qué lástima que tuvo que haber un fallecido para que esto pasara porque no recuerdo antes Celida, Manuel, Linda, Lorena ustedes recuerdan tal vez ¿cuándo fue la última vez que una persona falleció? ¿por qué una piedra le cayera encima al carro y en los chorros? Fue para el terremoto anterior que justamente se cerró y posterior a eso pues también se tomó la decisión de reparar toda la vía Ojo con la atención ahí que ya está modificada Exactamente ahí tenemos los horarios para que usted los tome en cuenta de 5 de la mañana hasta las 8 de la mañana sentido único desde la zona occidental hacia San Salvador de 8 hasta las 9.40 como nos decía Julio Guevara va a ser doble sentido de ahí se cierra se cierra hasta las 12.30 porque comienzan los trabajos que van a desarrollarse Cierre total En el segundo punto también habría que corregir de arriba hacia abajo claro en el segundo punto porque dice hasta las 10 a.m y es hasta las 9.40 porque ya en el tercer punto ya tenemos de 9.40 hasta las 12.30 que es la información correcta el cierre total de 9.40 a 12.30 el segundo punto debería decir de 8 de la mañana hasta 9.40 de la mañana toma atención alguien dirá son 20 minutos pero y es en desarrollo y hay que tener en cuenta muchas gracias obviamente se toman estas decisiones también porque se cierra la vía y luego tarda algunos minutos para terminar de liberarse y que puedan entonces las autoridades comenzar nuevamente con los trabajos que se están haciendo en la zona así es bueno los horarios por la tarde de 4.30 hasta 7.30 sentido único desde la zona central de San Salvador y la libertad hacia la zona occidental un sentido único descendiendo y también luego de las 7.30 hasta las 5 de la mañana sentido único nuevamente sentido doble doble sentido así exactamente doble sentido por la noche la madrugada si noche madrugada ya se puede circular siempre con mucha precaución verdad hay que recordar que hay personal ahí dando las indicaciones debidas para evitar más congestionamiento y también evitar cualquier accidente pero hay que conducir con mucha precaución pues si lo mejor es si puede evitar esa ruta evítela váyase por constitución o el volcán o volcán bueno estamos enlazándonos nuevamente con Julio Guevara seguimos el recorrido de la unidad motorizada y estamos ya a unos 7 minutos aproximadamente de que se habilite el tramo en la doble circulación hay una larga fila de vehículos todavía a la espera Julio solo minutos faltarían entonces para que se habilite el tramo fíjate que nos decía acá un gestor vehicular que podrían abrir 5 minutos antes de hecho en este momento Célida como lo ves los motociclistas están arrancando motores en todo caso los gestores dejarían circular primero a los motociclistas les darían un lapso de un minuto a los conductores de vehículos para evitar cualquier accidente porque acá hablando buen salvadoreño se forma una gran mancha de motociclistas bajando la autopista a los chorros es la información que tenemos en este momento estamos pendiente algo importante también que queremos recalcar compañeros es que nos dice aquí un miembro de la policía nacional civil que es de recordar que en cuanto vehículos pesados solo se permite la circulación de camiones hasta de 5 toneladas el problema es que en la fila vemos camiones de 8 y más toneladas así que los pobrecitos vienen a armar fila pasan varias horas y nos los dejan pasar por la misma situación que está restringido el paso para vehículos con este peso ellos en todo caso tendrían que viajar por la autopista de Quetzaltepec que compañeros bueno una de las razones en julio por la cual se está haciendo todo este esfuerzo es porque dicen las autoridades que la misma vibración de los vehículos podría generar un incidente y es lo que se pretende evitar ahora si reiteramos este tema de la comunicación el tema del cambio de los horarios tan repentino que este tipo de situaciones se debe de avisar con suficiente tiempo para que como tú decías no tengan que ir a esperar y que posteriormente se les diga no, no pueden circular Célida se abre en este momento la circulación lo vamos a ver en vivo nuestra imagen gracias al dron por favor prestar atención me imagino que habrá una patrulla que vaya escoltando en este momento cuando se abre vamos a ver todas las motocicletas como vos decías Julio ¿cuál fue el término que usaste? que se ve como una mancha una gran mancha eso una gran mancha de motos entonces vamos a ver dentro de poco Julio te dejamos con la transmisión porque tú estás ahí en vivo así es Carlos fíjate que también quiero adelantar algo bueno recalcar una información que tú decías bueno antes que todo ahí va la patrulla ahí va la patrulla moviéndose poco a poco es la que va pendiente de evitar accidentes de tránsito por eso es que se deja ir minutos antes una patrulla lo repito atrás varios motociclistas que han estado esperando acá horas mira nosotros hemos venido acá al lugar a eso de las 5 10 de la mañana ya estaban acá los motociclistas y lamentablemente es y lo volvemos a recalcar que no se está manejando un horario fijo sino que los horarios se mueven conforme las horas van pasando y recordemos que los automovilistas que estaban en casa a las 5 vieron nuestros primeros informes y a eso de las 7 cambian los horarios Gerardo estas pobres personas vienen acá o vienen de camino dime Julio ¿cuánto tiempo te tomó llegar a las delicias Gerardo? ¿ya llegaste? exactamente aproximadamente ahorita llevamos 30 minutos Carlos en este momento estamos llegando acá donde Julio comentaba donde está la mancha de motocicletas para que ustedes tomen cuenta cómo se encuentra el panorama compañeros desde el poliedro hasta las delicias en 30 minutos y ahí está la caravana de motociclistas mira a todos en este momento parece que se va a habilitar el paso Gerardo no te vas a ir con ellos vos también sería muy bueno Carlos pero te deberíamos quiero retornar exactamente hasta la gasolinera que está por aquí cerca para poderlos ver detrás de ellos que podemos mostrar cómo se encuentra el panorama y vamos aquí para que ustedes vean bueno Gerardo también me gustaría que hablemos un poco del peligro que existe siempre en este tramo de carretera porque creo yo que todo el mundo está pendiente de la habilitación del paso de los sentidos únicos de la doble circulación pero también hay que recordar que hay riesgo siempre porque las autoridades lo han dicho en diversas ocasiones que hay riesgo siempre a la circulación de vehículos hasta dónde se extiende esta cola de carros Gerardo bueno y hay uno ahí con desperfecto las imágenes para que ustedes vean desde dónde comienza esta larga fila de vehículos que están totalmente paralizados queriendo ya transitar exactamente faltan tres minutos para las ocho para que ya habiliten el paso vehicular aquí en la zona pueden ver ustedes las imágenes totalmente complicadísimo montón de vehículos si podemos descompañeros definitivamente caótico cómo se encuentra la zona esto es de todos los días como ustedes ya lo mencionaban durante aproximadamente esto será unas semanas aproximadamente según lo que decía el ministerio de obra pública bueno si te vas desplazando sobre esta vía Gerardo dentro de poco vamos a llegar a un punto en el que vamos a tener otra vez visibilidad sobre el otro carril no sé si llega hasta la altura del mesón de Goya que está por ahí o del instituto la fila claro me acabo de enviar a la 18 a la 10 al sur para que ustedes tengan un mejor panorama vamos a medio Gerardo se habilita el paso Gerardo en este momento ahí estamos viendo tal cual fuera una competencia una carrera de motocicletas o de vehículos dan el banderillazo de salida y comenzamos a ver una tras otra tras otra circulando el drone nos va a mostrar cómo comienzan a verse ahora ya no como una mancha Julio sino que como varias hormiguitas que van ahí rápido una detrás de otra parece el jabalí aquí pero no aquí es la autopista a los chorros compañeros que ha habilitado el tráfico vehicular a las 7 de la mañana con 59 minutos adelante una patrulla de la PNC para evitar desgracias compañeros la misma situación es la que se regula allá en la zona del poliedro vemos que todo se vuelve a la normalidad poco a poco y recordarles estará habilitado hasta las 9 de la mañana con 40 minutos luego por más de 4 horas la autopista a los chorros cerrada completamente bueno en doble circulación de momento para que lo tengan muy en cuenta quienes decían transitar por esa vía y bueno también tener en consideración que están las otras rutas alternas la calle al vulcán o también la carretera por Quetzaltepec estamos nuevamente con Gerardo Borja en la unidad motorizada y ahí Gerardo me parece que retornaste en la zona de la Holanda exactamente la 18 de la sur para ser un poco más específico exactamente por donde se encuentra el estadio de la delicia para que ustedes vean el panorama un poco más arriba de donde se encuentra Julio Guevara al nombrar los vehículos comiencen a iniciar su recorrido pues seguiremos nosotros para que ustedes vean cómo avanza esta larga fila de vehículos que se encuentra ya a la espera de poder ellos transitar en la autopista Los Chorros bueno así tenemos las imágenes de lo que está ocurriendo a las personas que van a viajar hacia la zona occidental que tienen en cuenta de que hay horarios irregulares y también de que la carga vehicular es considerable esto es parte de la cobertura en cuanto al tráfico que tenemos como todos los días aquí en Hechos AM y que en estos últimos días también hemos estado enfatizando sobre la situación de la carretera Panamericana en específico Sí, bueno está difícil la situación y para las personas que ya están en ese lugar pues nada más toca tener mucha paciencia y sobre todo acatar las recomendaciones de los miembros de la Policía Nacional Civil y la Dirección de Tránsito para evitar cualquier inconveniente pues lo último en esos momentos que necesitaríamos es un accidente de tránsito entonces lo mejor es andar con mucha precaución Bueno por ahí veíamos también un vehículo ya con desperfectos mecánicos esperemos que se logre solventar también y que esto no vaya a generar mayores incidentes y atrasos también para los conductores que ya estaban esperando circular hay que reiterar que se mantiene el doble sentido este estará así hasta las 9.40 de la mañana han dicho de momento las autoridades pero bueno ya vimos que tenemos que estar pendiente de esas indicaciones porque ha estado variando en las últimas horas y a partir de las 9.40 de la mañana hasta las 12.30 se vuelve a cerrar el paso en este tramo de la carretera esta zona que nosotros conocemos como carretera de los chorros hay que tenerlo en cuenta porque se continúa con los trabajos en la zona así que mucha consideración en este sentido mucha paciencia también para los conductores agradecemos a nuestros equipos tanto a la unidad vía dron que nos compartía las imágenes como a la unidad motorizada y bueno seguimos muy pendientes también de lo que está ocurriendo en San Miguel con el volcán sabemos que han estado muy alerta también en alerta naranja específicamente por toda esa situación y es eso justo lo que vamos a conocer y nos vamos a lanzar con Marcela Rivera hasta el SNED y nos va a contar un poco de esta información y qué es lo que está sucediendo en este lugar Marcela buenos días nuevamente te escuchamos y bueno así es hemos estado benditas acerca de esta actividad del volcán Chaparrastique de San Miguel en esos momentos me acompaña Francisco Montalvo que es vulcanólogo para que nos comente más acerca de esas vibraciones que han incrementado y por el cual también Protección Civil mantiene la alerta naranja Inés Azul muy buenos días la verdad que el día de ayer por la tarde la actividad del volcán Chaparrastique incrementó el incremento fue de manera súbita es decir que de aproximadamente un promedio de unos 80 90 unidades de resal pasó directamente a mayores de 200 mayores de 300 específicamente el valor máximo que se midió fue de 356 unidades lo cual podemos observarlo en este caso en esta gráfica muestra ya un pequeño descenso sin embargo que es lo que estamos esperando en este momento se espera que así como ha venido la actividad descienda un poco pero a la vez la desgracificación se observa un poco en el volcán esto que significa que el volcán ha tenido un incremento en la que es los ruidos normal específicamente no se descarta la salida de gases la salida de ceniza como en otras veces ha ocurrido sin embargo lo que se espera es poner en alerta la población para que estemos pendientes de lo que puede ocurrir con el volcán ok muchísimas gracias Francisco bueno compañero es parte de la información que les tenemos con respecto al volcán Chaparras Tic en San Diego gracias Marcela por esta información y muy importante también que conozcamos lo que está pasando para comprender un poco y para preocuparnos menos o en el caso que sea también estar atentos y seguir todas las recomendaciones que también las autoridades den bueno cuando son ya las 8 de la mañana con 4 minutos vamos a ir en directo hasta nuestra sala de redacción porque Cris ya recién nos tiene información que está en desarrollo se están conociendo apenas algunos datos Cris ya que de qué información estamos hablando compañeros un gusto informarles esta mañana y es que efectivamente en información de última hora queremos confirmarles que ya pudimos constatar que Daniel Hernández que ha sido secretario de la asociación de veteranos revolucionarios del FMLN ha muerto nos dicen murió anoche por causas naturales padecía de insuficiencia renal y esto habría provocado su fallecimiento lo hemos confirmado con algunos de sus compañeros que nos han dicho que él ya llevaba bastante tiempo con este padecimiento y en las últimas semanas había estado desmejorando su salud comentarles que Daniel Hernández se ha destacado por su labor siempre en la exigencia de la ley de veteranos que nosotros veíamos que ha sido aprobada ha estado exigiendo lo veíamos en protestas ahí en el salvador del mundo él desde los 14 años de edad se incorporó a la guerrilla y se ha destacado por la labor que realizó durante el conflicto armado y su exigencia a los derechos de los veteranos de guerra en diferentes ocasiones él había manifestado su inconformidad por que no se cumplían los derechos de las personas que lucharon durante el conflicto esto como les decíamos es información de última hora que ha sido confirmada hace apenas algunos minutos pero nosotros estaremos trasladándole más detalles en las siguientes emisiones de Noticiero Hechos así que manténganse pendios bueno de hecho las imágenes que tenemos en este momento son imágenes de archivo de las diferentes digamos de las diferentes ocasiones en que estuvieron manifestándose para exigir que se les cumpla los beneficios que les otorga a los veteranos Crisia y estos beneficios están comprendidos en la ley que fue aprobada por la asamblea legislativa pero siempre se han quejado de que no se aprobó también el financiamiento para los beneficios y prestaciones que se les otorgaba a este sector si incluso para este día estaba programada una manifestación en la que iban a exigir nuevamente el derecho a una pensión también ellos solicitan que se les den beneficios a sus familiares etcétera cosas que de acuerdo al ministerio de gobernación todavía se estaban gestionando pero los veteranos dicen no ver resultados ahora que hemos confirmado nos decían parte de sus compañeros que sabían del delicado estado de salud de Daniel Hernández pero hasta hoy por la mañana la familia ha confirmado el deceso de Daniel Hernández nosotros se lo confirmamos acá en noticiero hechos ya por parte de la asociación de veteranos revolucionarios del FMLN es oficial el fallecimiento de Daniel Hernández bueno Crisias gracias por el dato que nos brindas en este día martes información como tú decías que está apenas conociéndose la muerte de Daniel Hernández un miembro de la asociación de veteranos de veteranos de guerra que se han manifestado en diversas ocasiones exigiendo los beneficios que se les otorga es quien tenemos en pantalla Manuel exactamente bueno personas que hasta ahora se han manifestado en diferentes ocasiones y que bueno los hemos visto exigiendo este derecho que según ellos por ley les corre era el vocero prácticamente de esta organización porque era el siempre que atendía a los medios daba las declaraciones lo recuerdo muchas veces habiendo dicho en más de una ocasión bueno ya logramos nuestro objetivo que era que los medios vinieran a cubrir y que mostraran lo que estábamos haciendo y ahí se dispersaban después de ellos verdad bueno pues ha fallecido un líder de una de un movimiento organización de veteranos seguro bueno bueno pero también hay más información que se ha estado compartiendo a través de las redes sociales y que nosotros también lo hacemos público a través de la cuenta de noticiero hechos este es un reporte de tráfico vehicular para que usted lo tenga muy en cuenta complicadísimo nos están diciendo el tránsito en el redondel del monumento a la constitución en dirección al salvador del mundo así que mucha precaución para los conductores que decidan circular por este día y también compartirles que hay un derrame de agua potable desde la bomba de anda en la colonia san antonio esto es en mexicanos y bueno aquí vemos un contraste mientras se desperdicia el vital líquido en algunos puntos de muchas otras comunidades también nos hacen saber que no les está llegando el agua así que el llamado aquí para las autoridades de anda para que verifiquen que es lo que está ocurriendo y se pueda solventar cuanto antes y también información que se genera en el ámbito internacional varios candidatos a las presidenciales francesas han dicho que han sido alertados de la amenaza de atentados así que es información que también se mantiene en desarrollo en el ámbito internacional que nosotros seguimos muy de cerca y que le vamos a estar presentando los detalles en un minuto también le compartimos lo que ocurre en las últimas horas en nuestro país continúa el tráfico restringido en los chorros para hoy las autoridades desanunciaron el cierre total a partir de las 8 de la mañana debido a que se han programado más detonaciones la asociación de lisiados de la fuerza armada tiene previsto realizar una concentración para exigir el pago completo de las pensiones además de anunciar su renuncia a la junta directiva del fondo de protección de lisiados y discapacitados esto será a las 10 de la mañana frente a las instalaciones de la entidad gubernamental en el ministerio de justicia se presentará el balance final del plan semana santa participarán las autoridades de seguridad policía nacional civil centros penales inmigración gobernación también presentará un consolidado final de las emergencias atendidas durante el plan verano 2017 presidirá el secretario presidencial para asuntos de vulnerabilidad y director general de protección civil Jorge Meléndez el volcán Chaparrastique continúa en alerta naranja por el aumento de actividad reportado por el ministerio de medio ambiente bueno y en otras informaciones les queremos comentar que en Ciudad Arce fue sepultado David Aquino de 22 años un joven que fue asesinado el pasado sábado en Izalco departamento de Sonsonate su muerte ha causado consternación pues no tenía ningún vínculo con grupos delincuenciales y fue asesinado cuando pedía ayuda tras que sufrir problemas mecánicos en su vehículo vamos a continuación con el reporte entre una multitud de personas el carro fúnebre que trasladaba los restos de David Aquino de 22 años llegó al cementerio general de Ciudad Arce en la Libertad el joven fue asesinado el pasado sábado en Izalco el hecho ocurrió cuando el vehículo en el que se conducían junto a sus amigos con destino a la playa presentó desperfectos mecánicos y pidieron ayuda en una vivienda cerca de la carretera fue ahí donde un grupo de hombres los rodeó y al contestarles donde vivían los atacaron a tiros el dolor inunda a su familia y amigos que recuerdan como un joven trabajador y ejemplar hace casi 22 años lo bautizamos y nació a la vida nueva en el Señor ahora pues es un nuevo nacimiento nace una vida nueva en el cielo decirles que desde allá pues él será a ese ángel que estará siempre con la familia persona alegre tranquila siempre manejaba una buena sonrisa y sobre todo un gran amigo y era bastante amable cuando atendían a los clientes que se acercaban ahí David David hijo de maestros empleado de una agencia bancaria y amante del fútbol fue despedido entre cantos de su equipo favorito por ser una buena persona no estuvo en el lugar donde tenía que estar aquí está con nosotros no recuerdo está con nosotros ahora quienes lo conocieron solo les queda aceptar su partida y ahora pues ya va a descansar en paz quiero pedirle a todos los que creemos en Dios que oremos recemos más por por los de mal corazón la muerte de David ha causado repudio y consternación no solo en los residentes de Ciudad Arce donde era originario sino también del país él no era pandillero ni tenía vínculos con estos grupos era un joven empleado con imágenes de Everávalos un informe de Kelly Ábrego y un caso similar ocurrió a inicios de abril en la colonia Miramonte de San Salvador donde un joven empresario identificado como Treman Adonai Cardona pidió una dirección a un grupo de sujetos uno de estos le disparó en el tórax al intentar robarle la motocicleta en la que viajaba este joven murió tras el ataque y vemos ahí una serie de situaciones que han ocurrido y que nos muestra también como algunas pandillas siguen con esta situación del control el control territorial creo yo que es uno de los grandes retos para las autoridades de seguridad pública enfrentar este problema porque te imaginas el caso de este joven que se bajó de su vehículo tras sufrir desperfectos mecánicos a buscar ayuda y bueno terminan asesinado de una forma que hasta ahora pues nadie se puede explicar una persona que según sus familiares y sus amigos pues no tenía vínculos con ningún tipo de problemas digamos solamente limitado al lugar de donde él provenía porque a veces lo relacionan también con este tipo de problemas a ver son dos casos ya pero si es algo preocupante este el de estos chicos que se conducían a la playa el que era aficionado del equipo Alianza y el de el otro joven en la motocicleta en la corona una miramonte y uno se pregunta si de verdad el salvador es seguro digo hay que tener mucho cuidado también en horas de la noche siempre se dice o sea aquí va también el consejo de revisar el vehículo para que no sucedan ese tipo de cosas aunque a veces se sale de nuestras manos y cualquier cosa puede ocurrir pero también hay que tratar de no relacionarse con personas que vemos en la calle en oscuro sabemos que a veces hay grupos de personas también pero fíjate fíjate Linda que estos dos casos han ocurrido a plena luz del día en lugares que se supone son muy transitados porque de repente bueno el vehículo te falla tenés que pedir ayuda y en este tipo de situaciones pues te va alguien y te quita la vida una situación creo yo que muestra el reto grande que todavía se plantea para los encargados de la seguridad pública en el salvador el enfrentar este tipo de situaciones si es que el salvador no es seguro no puede ser seguro un país donde perdas la vida control territorial como es posible que un grupo de jóvenes controlen una zona de tal manera que tú no puedes pasar por ahí tú no puedes circular tú no puedes bajarte consultar pedir ayuda no debes hacerlo porque sabes que te expones a perder la vida como es posible que haya lugares donde no puedes circular porque te puede pasar esto uno se pregunta donde está la autoridad también les queremos comentar que cuatro personas resultaron lesionadas en este accidente de tránsito que ocurrió sobre la entrada del municipio de Antiguo Cuscatlán esto específicamente en la carretera Panamericana las personas fueron trasladadas al hospital San Rafael con heridas de consideración la hipótesis que manejan las autoridades es que el percance ocurrió debido a la excesiva velocidad pero otra línea de investigación es que el automotor tuvo fallas en las llantas traseras encontramos a tres personas en este caso cuatro personas incluyendo al conductor en este caso se nos suscita una persona menor de edad atrapada que estaba en el asiento trasero por lo cual se asisten a las tres personas que son llevadas posteriormente al hospital San Rafael el menor de edad si estaba atrapado y pues estaba por el traumatismo en miembros inferiores no estaba inconsciente por lo cual igual se les atendieron de manera adecuada 8 de la mañana con 17 minutos hacemos una pausa comercial pero le invitamos a que se quede con nosotros ya regresamos les dejamos como la del salvador gracias por haber estado con nosotros recuerde mañana miércoles hechos AM 5.30 de la mañana hasta mañana